¿Qué tiene que ver con Sandra Petovelo, la ministra de Capital Humano? Van a hacer la denuncia por intimidación, intentaron entrar en su casa, ubicada en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, intentaron entrar en la casa de Sandra Petovelo, desconocidos, cortaron un cerco perimetral, ya están realizando los escritos en el Ministerio de Capital Humano. Efectivamente rompieron parte de su alambrado, trataron de ingresar, la ministra entiende que el objetivo a su saber y entender no era ingresar en la vivienda, ni robarle, ni nada, simplemente entiende que fue ni más ni menos que una consecuencia de amedrentamiento y de intentar asustarla en pos del destape de corrupción más grande de las últimas décadas seguramente en la Argentina. La policía confirmó, tú ni que no hubo ingreso a la casa de Petovelo, no me digas que esto es una operación de prensa. Va la policía y hablan con el encargado del barrio. Van al lugar y verifican que no hay nada. En el cerco perimetral, es decir, no en la casa de Petovelo, dos bolleros le llaman el parte policial, dicen que los dos cortes de bolleros serían de asustiosos. Le mandaron un mail a Petovelo, a su casilla personal de mail, que la debe tener muy poca gente, muy poca gente, no es el arroba capitalhumano.gob.ar, no sé ni cómo es, pero le mandaron un mail diciendo que tenían un video de ella teniendo relaciones sexuales en un baño. Esto es guerra de ser, como dijo Manu, me miran con cara, ¿no? No, no, no. Y si esto es guerra de servicio. Petovelo hizo denuncias y por eso está siendo víctima de amenazas. Y acá hay fuentes oficiales del gobierno con la que ustedes han tenido contacto que dejan trascender lo contrario, que esas amenazas vienen de servicios de inteligencia. En el Estado Mayor, porque hay que separar, esto no es lo que come la tropa, esto no es lo que comen los soldados que están yendo a la panacomía. No, esto se come en el casino de oficiales. Esto se come en los altos mandos. Aprovecharon una compra, que era efectivamente para la tropa, donde hay fideos, donde hay arroz, donde hay frutas, verduras, y metieron, solo por tres meses, 84 kilos de salmón rosado, 203 kilos de bife de chorizo, 383 kilos de asado, después hay picadas, panceta ahumada. ¿Cuántos kilos? Y 84 kilos. ¿Pero quién mierda, amorfa, eso? A mí me dan pan duro cuando se la colimpa. Petri compró para los principales jefes militares, salmón rosado, asado, picada, gastó en total más de 200 millones de pesos, mientras soldados del ejército reparten los, aparentemente reparten, porque todavía no lo estamos viendo, 5 millones de kilos de alimentos. No, no tengo, me acabo de enterar por vos, digamos, no leí el portal Comprar, así que no tengo el dato, pero lo averiguo y te doy la respuesta a ver a qué se debe la compra, si es efectivamente, como siempre hago con ustedes, tomo por bueno lo que me decís, entiendo que está en el portal Comprar, te averiguo y te lo comunicamos. Y mira, con el tema de Conin, me parece una falta de respeto hacia los pequeños que reciben el alimento, ¿por qué? Porque se acercamos a Conin y nos pidieron una personada jurídica para entregar una caja de leche para poder darle a los niños. También nos pidieron fotocopia del documento de los niños, fotos de los niños recibiendo el alimento y eso me parece una falta de respeto hacia los niños. Ustedes fueron a Conin a pedirles comida que recibieron del gobierno y en Conin les pidieron fotos de los chicos recibiendo la comida. Sí. Recuerden que el déficit, los cinco puntos de déficit, están concentrados en nación. Provincias en su conjunto estaban medianamente en equilibrio. Bueno, ahora déjenme decirles qué pasó con la obra pública. La primera reacción del secretario y su equipo fue, uh, parece darles las obras y demás. Bueno, ¿saben qué está pasando hoy? Están pidiéndolas, están viniendo ellos a pedir que les pasemos las obras. Acá porque le pedimos tres reuniones al ministro Caputo. Que si tiene algo que decirnos, particularmente a la provincia de Buenos Aires, yo no sé a quién se refiere, no me siento identificado con estas cosas que dijo, pero si tiene algo para decirle a los intendentes, intendentas, a este gobierno provincial, que se digne atendernos el ministro Caputo y lo diga y le daremos nuestra respuesta. Muchas gracias. Una bandada de intendentes, Catopoys aquí a la cabeza, Carlos Bianco a la cabeza también, vienen a dejar el petitorio finalmente, con un malón de gente, entiendo que también con muchas personas de las intendencias. ¿Alguna declaración, Catopoys? Que inicien las obras y que le paguen los fondos a la provincia que le están debiendo. Le doy una audiencia al ministro de Economía y reclamarle por fondos que la nación le está debiendo a la provincia de Buenos Aires. ¿Nos podrán recibir la nota? Bueno, igual lo dejamos acá, porque vinimos hasta acá, nos meten un gancho y lo certificamos. Dijo que no iba a subir ni un solo impuesto, antes se iba a cortar un brazo, firmó un compromiso, es que se ha subido el impuesto país, se pretendió subir las retenciones, las retenciones a bienes industriales, se han subido los impuestos a los combustibles y ahora se le va a volver a cobrar el impuesto a las ganancias, cuarta categoría a los trabajadores. No ha parado un día de subir el impuesto. Hasta cuando estaba el otro gobierno, más o menos me alcanzaba, soy jubilado, la mínima, por supuesto. Y bueno, este hombre está haciendo todo mal. No hay ninguna cosa que hizo buena. Primero. Segundo, ahora yo voy a la casa de mi hijo para que... Me hace mal. ¿Qué le hace mal, señor? Que yo ahora voy a la casa de mi hijo para que me preste plata para pagar los impuestos. Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Argentina Política. Jonathan Eguier, ¿cómo estás? Buenas noches, Carla Pelliza. Buenas noches a todas y a todos del otro lado. Tenemos un programa cargadísimo de información y sobre todo información de último momento sobre la ley base de manera. Pero primero le voy a dar la bienvenida a mi compañero, el profesor Romero. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Se escucha el ruido. Jonathan, Carla, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Bienvenidos a ustedes y bienvenidas a este programa tan difícil de hacer porque, nada, tenemos que andar moviéndonos entre mentiras, fake news, pero que aparte vienen del corazón del poder. Fíjate lo que nos pasó anoche. Anoche dos fake news explotaron a la hora del programa. Una diciendo que habían entrado a la casa de Petovelo y qué sé yo. Bueno, era todo falso, todo mentira, los medios diciendo que era verdad, que habían entrado haciendo historias, especulaciones. Era todo falso, todo mentira. Después también comentamos un comunicado supuestamente de gobernadores juntos por el CAMP. Y dijimos, qué raro, no está en el tuit, qué sé yo. Era falso, era mentira, se había filtrado. Bueno, en esas condiciones tenemos que comunicar y en el medio un gobierno que es mentiroso hasta la médula, especialista en crecimiento económico y tenemos el derrumbe económico más importante de la historia argentina en estos pocos seis meses de gobierno. Ese es el marco institucional de un gobierno que dice que va a atacar la casta y pone a manejar la Cámara Diputosa, la familia Menem, a armar la libertad avanza la familia Menem y que le acaba de cambiar a la familia Zapag de Neuquén un voto a cambio de una embajada en París. ¿Podés creer? Estos son los que vienen a acabar con la casta. En el medio, dentro de pocas horas nada más, se define el futuro de la Argentina ni más ni menos y te lo van a cantar Carlylloni. Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Va a suceder eso en pocas horas nada más? ¿O corre peligro la sesión convocada por la libertad avanza para discutir la ley, bases y el pacto fiscal? Repasemos algo que acaba de suceder. Dos senadores clave, Carambia y este... Gadano. Gadano, compañera, y de Santa Cruz. Exactamente. Acaban de convocar a no dar quórum para la sesión pedida por la libertad avanza para mañana a las 10 de la mañana. Lo hicieron de esta manera. Desde nuestro grupo nosotros creemos que hoy la prioridad no es la ley base. Hoy la prioridad son los jubilados y entendemos que primero debemos tratar el tema de jubilados con el paquete fiscal para el eventual caso que el paquete fiscal sea aprobado el gobierno nacional no tenga ninguna excusa para pagar a nuestros jubilados. Por eso les pedimos a los senadores a nuestros compañeros que mañana no demos quórum para que entiendan que primero se trate el paquete fiscal junto al tema de los jubilados y después ley base. La única forma de poder saber nosotros que el gobierno nacional va a cumplir con los eventuales cambios en una ley es decir si nosotros logramos por ejemplo salvar aerolíneas logramos sacar ganancias realmente que cumplan si primero se trata una ley pasa a la cámara de origen ellos ratifican lo que hizo senadores y después podemos tratar el resto o si no no hay ninguna seguridad de ningún tipo de que cumplan con los pactos ni los acuerdos Pará, 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 pará a ver necesito que me expliquen de qué se trata esto estos dos senadores no son de Unión por la Patria no, no, no porque por lo pronto por lo que veníamos haciendo del poroteo hay 33 de Unión por la Patria y se necesitan 37 había que ver el tema del voto de Lustó que en principio vota en contra que en principio vota en contra pero de pronto me aparecen estos dos senadores y en qué modifica esta postura que acaban de presentar a ver, estamos hablando de José Carambia y Natalia Gadano son dos senadores de Santa Cruz son como independientes están ahí en el medio el gobierno lo que decía era bueno, seguramente lo que va a pasar acá es que va a ser uno y uno uno va a votar a favor uno en contra que es como vinieron trabajando en el último tiempo exactamente bueno, así venían uno y uno claro, a ver digo para yo necesito digamos como simplificar las cosas en blanco y negro y yo sé que está el oficialismo en la libertad avanza que tiene pocos senadores más el PRO eso en principio ¿no? que hay algunos radicales que lo acompañan y provincialistas tipo Misiones que van a votar a favor después Unión por la Patria y después en el medio los provincialistas entre los provincialistas me aparece la gente de Santa Cruz claro, era parte de las dudas que había el gobierno pretendía que por diferentes acuerdos que llegó el gobernador Vidal porque estos son dos senadores que de alguna manera responden al gobernador Vidal el gobernador de Santa Cruz y hago un paréntesis otra vez un santacruceño o dos santacruceños o Santa Cruz la provincia de Santa Cruz rompiéndole los huevos a la derecha en la historia argentina pero bueno lo que dicen ellos dos es nosotros nos vamos a dar quórum si ellos dos no dan quórum si los 33 de Unión por la Patria no dan quórum se llega a 35 el número para el quórum es el 37 vos tenés que retirar 37 para no dar quórum o sea le faltarían dos si Lustó no da quórum le falta uno es un gran problema hace días y acá cierro nos estamos claro, 36 quedás en 36 quedás en 36 te falta uno y no das quórum o en el mejor de los casos te falta uno y rechazás la ley exactamente cada provincia vamos a hacer la elección desde fácil cada provincia tiene tres senadores que responden según la última elección en que eligieron en esa provincia dos a la fuerza que sacó más votos y uno a la segunda fuerza que sacó más votos en el caso de Santa Cruz como en todas las provincias hay tres senadores una de ellas es Alicia Kirchner que es la que sabemos que vota en contra porque forma parte de Unión por la Patria ahora quedaban estos dos senadores Carambia y Gadano que la verdad es que hace ya mucho tiempo se viene planteando que ellos van a rechazar la ley bases en la provincia de Santa Cruz el tema es que se vinieron moviendo de este modo como cantaba Jonathan un voto a favor otro voto en contra o en abstención a estos proyectos así actuaron en la Cámara de Diputados entonces generó muchas dudas dudas que se reforzaron cuando hace dos semanas en la firma de los dictámenes Carambia le da la firma que necesita el gobierno para poder tener el dictamen de mayoría y estar habilitados a convocar una sesión entonces ahí se pone muy en duda la posición de los santacrucerios que en este video que es bastante largo que está en las historias de Instagram del senador Carambia no solamente piden no dar quórum sino que dicen tratemos primero un tema que le molesta al gobierno como las jubilaciones y dos ojo porque nosotros acompañamos el dictamen aún estando en contra de la ley y lo que venimos a advertir en este momento son dos cosas presiones de parte del gobierno para acompañar los proyectos y el incumplimiento de acuerdos políticos porque dice Carambia yo acompañé porque me subieron las regalías mineras que se iba a quedar mi provincia Santa Cruz ahora me están diciendo que quieren cambiar eso que habíamos acordado bueno a ver hace semanas que adentro de la rosada nos venimos preguntando che hay un desfile de gobernadores todos los días hace semanas que hay un desfile de gobernadores por la casa rosada viene uno viene otro pasa los saluda Franco cierran acuerdos obra pública plata va y viene y demás y fueron apareciendo varios pero el que brillá por su ausencia era Vidal Claudio Vidal que todos decíamos che y Vidal que pasa que no viene vienen todos hoy fue mañana Bayer llora hoy estuvo Sáenz ayer estuvo Jalil Vidal fue uno que con un mes de anticipación para el 25 de mayo se organizó un desfile en su provincia cosa de tener un compromiso en la agenda y no estar presente para el pacto el pacto de mayo que había programado Javier Milei y que nunca se hizo producto de los fracasos parlamentarios de este parlamentarios y políticos de este gobierno o sea es un tipo que mantiene una posición muy dura que tiene conflictos con el gobierno nacional por la retirada de YPF y que pasa con el pasivo ambiental que se tiene que pagar se lo querían dejar a la provincia y obviamente no quería Santa Cruz ¿qué pasa con las represas? que vos siempre traes este problema profe ¿qué pasa con yacimientos? claro ¿yacimientos carboníferos? ¿con el bolid? ¿qué pasa con las cajas jubilatorias? para responder un poco a la pregunta que tenemos acá abajo y me lo pregunto también ahora ¿se cae la ley base? no, esperen todavía no está caída la ley base todavía no está caída la sesión pero el paso que acaban de dar los santacruceños a horas nada más de la votación recordemos que mañana a las 10 de la mañana tienen que poner la colita en el asiento algunos en el Senado y otros no evidentemente no la van a poner no van a dar quórum bueno se empieza a dar vuelta para un lado primero el quórum porque si no hay quórum no se sesiona directamente hablarán algunos darán un discurso pero si no hay sesión por ahora chau ley bases sí y ahí hay algo en este momento Unión por la Patria está teniendo un encuentro era 5 de la tarde de bloque para definir la estrategia en principio por lo que uno ve Unión por la Patria va a dar quórum sí y solo sí tiene los 37 votos para rechazar el proyecto de ley bases no le van a habilitar una sesión al gobierno nacional para que apruebe la ley bases por lo tanto eso también es algo para ver y para tener en cuenta lo que dice Jonathan es importantísimo hoy a esta hora la convocatoria sigue firme mañana a las 10 de la mañana y si el gobierno consigue los 37 senadores para habilitar el tratamiento la ley se discute y ahí pasamos a otra pelea que es la de conseguir los 37 votos para aprobar la ley o para rechazar la ley el general siempre estamos hablando el tema sí en particular si se pasa esa instancia modificaciones va a haber por todos lados y la va a tener medio complicada el gobierno para mantener el espíritu el tema es que con los 33 votos negativos de Unión por la Patria el voto negativo de Martín Lusto y uno entiende a esta hora y es lo que se plantea los dos santacruceños podrían votar negativo producto de la falta de compromiso del gobierno con los pactos sellados hace unos días nada más llegás a 36 claro llegás a 36 que era un poco el escenario que algunos incluso en la libertad de avanza tenían hoy más temprano un empate en 36 y no nos olvidemos que acá el gobierno tiene dos posibilidades de ganar en general aprobando la ley o generando un empate que desempate el presidente o la presidenta del Senado en ese momento recordemos que mañana mi ley viaja a las 11 de la noche si mañana hay quórum y la ley se trata posiblemente estemos en medio de la votación cuando mi ley viaja la encargada del poder ejecutivo será Victoria Villarruel mi ley le saca esa foto a Villarruel si se da el empate sería terrible porque el que define es Bartolomé Abdal la presidente provisional del Senado que va a tener doble voto si hay empate vota como senador levanta la mano o toca el botoncito y después puede desempatar como presidente del Senado Villarruel no puede pisar el Senado porque va a ser parte representante del poder ejecutivo se viene una jornada mañana terrible la vas a vivir acá en el destape si tenemos previa porque si mañana no hay quórum a las 10, 11 de la mañana ya le decimos chau o sea se aparece algún senador más aparte de claro lo que plantean ellos lo que acaban de plantear los santacruceños es hablemos de temas jubilaciones primero después hablemos de ley bases claro eso es una opción puede pasar tratan eso y después hacen la ley bases eso es una opción no no van a tratar el proyecto de jubilaciones mañana primero porque para meter un tema que no tiene despacho de comisión y que se yo necesitas dos tercios y no los vas a conseguir es un proyecto el de jubilaciones la media sanción de diputados si no me falla la memoria entró ayer al Senado todavía no tiene giro a comisión o sea se levantaría la sesión claro lo que están pidiendo ellos es levantemos la sesión concentrémonos en debatir la cuestión de las jubilaciones y después vemos porque si aprobamos primero pacto fiscal la verdad es que Javier Mileio va a poder hacer lo que quiera con el tema de las jubilaciones tengamos una ley que proteja a los jubilados y después vemos después debatamos porque lo que nos estamos encontrando dicen los senadores de Santa Cruz es esto que el gobierno promete 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 y después no cumple no solo porque ahora está queriendo modificar las cosas que ya acordó en el debate en comisión o cuando Guillermo Franco mejor dicho se reunió en una oficinita con los 3, 4 indecisos y les dijo mirá yo te doy esto que me pediste te doy aquello y ahora de golpe está dando marcha atrás el gobierno con eso sino que además los cambios que se van a aprobar si es que la ley efectivamente se debate mañana y se aprueba en general en diputados se van a rechazar eso es lo que están planteando no hay acuerdo entre las dos cámaras para mantener las modificaciones que se hagan en el senado y esto es y volvemos a un debate inicial que tuvimos en algún momento dejar a los senadores pedaleando en el aire porque están debatiendo haciendo un circo enorme y negociando modificaciones por todos lados sabiendo que el gobierno por atrás está hablando con los diputados y las diputadas para decirle rechacen ojo ojo viendo lo que acabamos de ver con los senadores santacruceños ojo en las próximas horas si mi ley no agarra la ley y dice retirala bueno esa es otra otra de las opciones hoy en el gobierno me decían miren que es mi ley lo es un tibio me dijeron pero ayer lo dijiste también Johnny hoy me lo volvieron a ratificar hoy me lo volvieron a ratificar me dijeron así textual ojo que mi ley no es un tibio ojo que mi ley no es un cagón y está dispuesto a todo si pasan cosas me dijeron esto si se ve muy manoseado todo se levanta y levanta todo bueno y ahí hay que ver cómo funciona la construcción del relato que es un poco lo que está generando ahora el gobierno porque lo que van a querer decir es que la casta está generando trabas pero la verdad es que si sucede que no hay quórum que se le rechaza la ley que la ley sufre una cantidad de modificaciones impresionantes perdiendo todo su espíritu o que mi ley la retira son todos escenarios de derrota política para este gobierno y la verdad es que en el tiempo es insostenible ese tipo de discurso pero van a decir que es la casta la que no quiere ni no deja avanzar a mí hoy me ponían facultades delegadas rigui ganancias blanqueo privatizaciones como focos de muchos cambios durante el debate mañana en el Senado de la Nación y parecieran ser todos ítems que hacen muy al espíritu de esta ley esto pasa en el medio de una denuncia para mí grave que va a suceder de corrupción dadiva llámenle como quieran digo ya recién la vi tuitear a Vilma Ibarra la ex secretaria legal y técnica una persona que sabe mucho de derecho veo otras personas también hablando del tema esto sucede cuando nos enteramos hoy vimos como ya está la designación como embajadora ante el UNESCO de Lucila Krexel Lucila Krexel es senadora por Neuquén y viene negociando con el gobierno que le den la embajada ante el UNESCO a ella y ella está diciendo que va a salir a votar a votar a favor de la ley bases bueno acá hay un tema complicado y grave porque se dio a conocer hoy su designación que todavía no llegó al Senado y ahora vamos a hablar de esto quién la filtró cómo la filtró qué pasó qué se está hablando se dio a conocer hoy horas antes de la votación la designación de Krexel a la embajada ante el UNESCO horas antes de su votación de la votación y de que vote a favor bueno esto es grave digo ya hay varios y ahora si pueden vamos a ver el tweet de Vilmi Barra si lo tenemos por ahí si no lo vemos más adelante que dice a ver esto está penado lo que está haciendo en el momento hablamos de la Banelco hace 20 años digo votar a favor de una ley para que tenga una embajada afuera donde vas a ganar 15 mil dólares un poquito más tal vez o más tal vez o mucho más tal vez lluvia de denuncias me dijeron bueno se vino una lluvia de denuncias primero si vota a favor cosa que ella volvió a ratificar que va a votar a favor en una entrevista con la nación si hace nada hace un ratito pero te digo es más cheto cambiamos la Banelco por la UNESCO es grave la tarjeta UNESCO es grave esto que plantea Jonathan es muy importante hoy conocimos el documento que proviene de Cancillería todavía no llegó este este documento al Senado de la Nación es el paso previo tiene fecha del 6 de junio o sea del jueves de la semana pasada la gran pregunta es por qué se conoce ahora si bien todos sabíamos desde que creo que el primero que lo dio a conocer públicamente fue Carlos Pagni en su editorial en la Nación si bien todos sabíamos que existían estas negociaciones bueno el papel es formal y está ahí y están esperando en el Senado que llegue la pregunta es cómo es por qué fue que lo conocimos a horas nada más de un debate tan importante pero bueno no tuerce la voluntad de la senadora lo primero que surgió fue che de dónde sale este papel porque este papel digo no no es que es una comunicación oficial es un papel que estaba dentro creímos que era el ingreso al Senado claro creímos que era el ingreso al Senado y que ya era oficial y ya está nos enteramos que no porque primero dijimos claro está bien lo filtra Villarruel Victoria Villarruel muy enfrentada con los Milley pero no porque todavía no llegó al Senado era algo que estaba en el sistema interno el famoso Gede con el que Massa lo jodía a Milley estaba ahí lo filtra alguien me cuentan a mí lo filtra alguien de adentro de Cancillería y me dicen a mí en el momento más delicado de la Canciller con Milley me dicen a mí a ver es del sistema informático propio del Estado el famoso Gede que Sergio Massa le había preguntado a Javier Milley y no tenía ni la más pálida idea para acceder a él necesitás una clave tenés que laburar adentro del Estado tenés que laburar ahí lo filtran me dicen a mí de adentro de Cancillería y lo que a mí me cuentan es que esto fue idea del equipo de Mondino en vendetta en venganza con lo que les están haciendo los Milley a Mondino por todos los escándalos que viene generando en verdad Mondino a ver venía sumando porotos para irse Mondino y esto estalla el viernes hay algunos medios que se enteraron un poco más tarde pero lo tuvimos acá primero el viernes estalla esto por el papelón de no avisar a la Milley que está el embajador palestino en un encuentro con la Liga Árabe Milley estaba llegando dos cuadras antes se entera dice no peguemos la vuelta estalló tuvo un día de furia contra Mondino la que hizo Char después dijo no ya no me entra un quilombo más no me entra un quilombo más dijo primero tengo Petovelo después vamos con Mondino la baja del G7 al G7 van todos los cancilleres de todo el mundo eso en verdad pasó el viernes la sube a Carina bueno pero la sube a Suiza pero al G7 la baja que es un no a Carina digo la sube la sube a Carina y encima le saco una secretaría también a Mondino bueno esto tiene una venganza de Mondino me cuentan a mí de adentro de cancillería raya al gobierno Mondino dando a conocer esta designación de Krexel es lo que me cuentan a mí que esto lo filtra el equipo de Mondino en venganza yo no sé cuántos días le queda a Mondino a mí el viernes me decían la hecha hoy la mantuvieron vamos a ver cómo sigue esto bueno la verdad es que tiene todo el sentido del mundo esta teoría porque es un gobierno de muchas desproligidades que actúa mucho por impulso que actúa mucho por las pasiones y la verdad es que expone mucho a una senadora y ahí vemos el tuit de Vilma Ibarra expone mucho a una senadora que va a ser objeto de denuncias pero que no cambie el sentido de su voto ahí vamos a ver el tuit de Vilma Ibarra hace un rato artículo 256 del código penal será reprimido con reclusión o prisión de 1 a 6 años a inhabilitación especial perpetua al funcionario público que por sí o por persona interpuesta recibire dinero o cualquier otra dádiva o aceptar una promesa directa o indirecta para hacer retardar o dejar de hacer algo referido a sus funciones en clara referencia a lo de Krexel o sea 1 a 6 años puede ir en cana Krexel eso es lo que está diciendo Vilma Ibarra hay que decir algo también el otro golpe que es un golpe que no se ve tanto y tal vez no entre en los vericuetos de la justicia que tiene que ver con cómo se está desgastando de punto de vista moral y ético el gobierno un gobierno que asume sobre todo con un compromiso ético de pelear contra la casta y acá queda el desnudo como nunca vos decís que a De la Rúa le pasó algo parecido fue a combatir al menemismo con buenos modales no cambió el modelo económico dijo no bueno pero nosotros vamos a luchar contra la corrupción contra la corrupción hasta que nos enteramos denuncia de Moyano I admisión de Antonio Cafiero después que en realidad De la Rúa había comprado los votos en el Senado cambios de favores guita había plata del AFI bueno algo parecido está pasando ahora con Mirey lo que nos enteramos es que están revoleando bolsos para todos lados cargos puestos están comprando los votos así que empieza a desgastarse también el gobierno en ese sentido en ese capital así que no es un tema menor no sabemos si va a terminar o no presa Crexel pero que vendió su voto vendió su voto eso no hay ninguna duda y que el gobierno hay dos partes siempre el gobierno está comprando los votos repasemos un poco qué fue lo que sucedió en las últimas 24 horas porque la verdad es que es realmente impresionante vos lo decías al principio profe ayer se denunció la falsedad de un comunicado de gobernadores de Juntos por el Cambio porque se dio un texto con 10 firmas y había algunos de estos dirigentes que no habían accedido a poner su nombre en un texto que avalara explícitamente la ley base tenés ese escándalo tenés el escándalo de Lucila Crexel que se conoció que efectivamente se está negociando con cargos la ley base de parte del gobierno nacional y tenés a estos dos senadores clave de la provincia de Santa Cruz cuyo voto hasta ahora la verdad es que era una incógnita hasta hoy a la tarde los tenían en la libertad de avanza como votos realmente indefinidos y con esto empiezan a inclinar por lo menos un poco la cancha todo eso sucedió en las últimas 24 horas en cualquier escenario normal esto debería cambiar el curso de la votación y a eso hay que sumarle que y en un ratito vamos a estar ahí hay una vigilia en este momento en el Congreso de la Nación y mañana va a haber una movilización importantísima importantísima que incluso también va a contar con dirigentes de la Unión Cívica Radical dirigentes históricos dirigentes actuales no institucionalmente no orgánicamente pero sí que se van a ser presentes porque entienden que si bien hoy Martín Lustó puede estar en minoría es necesario que haya personas que empiecen a marcar cuál es el rumbo que hay que tomar frente a un gobierno que la verdad es que no va a terminar bien esa es la lectura que se está haciendo y que este es el momento de marcar una posición muy firme entonces si estas cosas estas internas dentro de Juntos por el Cambio la decisión de senadores o espacios políticos intermedios por fuera de la grieta y los escándalos de corrupción que están envolviendo en este momento al Senado de la Nación no cambia el sentido de una votación en general que pueda favorecer a la ley de bases para ir por su rechazo lo puede hacer la movilización popular en las calles porque realmente cada vez se está más cerca de ese rechazo y si les parece ayer hubo una reunión de labor parlamentaria tenemos algunos datitos de cómo va a ser la sesión de mañana si es que hay sesión mañana en primer lugar conseguirlo 37 senadores sentaditos para habilitarla pero a ver solo algunos datos para que sepamos va a haber 20 oradores por cada proyecto por ley bases y por paquete fiscal de esos 20 10 van a ser de unión por la patria porque es el bloque mayoritario y otros 10 se van a distribuir entre el resto de las fuerzas los discursos van a durar 10 minutos en el de paquete fiscal se baja a 5 minutos por orador y los cierres que están a cargo de los jefes de bloques van a durar 20 minutos los tiempos son más extensos que en diputados porque son muchos menos senadores el sistema de votación en particular si es que se aprueba la ley bases en general va a ser por capítulo una vez más el combo entero van a tener 5 minutos para proponer cambios en cada uno de los artículos 10 minutos para que las personas designadas para informar aceptar los cambios o no también puedan explayarse el RIGI es un capítulo por ejemplo bueno pero ahí vamos solo se abrirá el debate del articulado cuando no haya acuerdo que es lo que quiere Victoria Villaruel avancemos rápido en lo que esté todo cerrado y que no haya controversia lo votamos en paquete por título por capítulo y donde hay problemas y no queremos que se caiga todo el capítulo abrimos la votación por ejemplo privatizaciones privatizaciones ganancias RIGI me parece que hay varios temas sí sí hay un montón hay un montón de temas pero así como para poner un ejemplo privatizaciones tiene por ejemplo tres apartados diferentes bueno fulanito de tal vota en contra del apartado que incluye Aerolíneas Argentinas pero vota a favor del otro porque si vos votas todo junto lo que va a suceder es que te van a voltear todo el capítulo de las privatizaciones entonces eso es lo que se acuerda votemos todo en paquete lo que podamos avanzar y que tengamos los números y cuando la cosa se complique bueno abrámoslo y permitimos que haya o cambios o que se volteen algunas partes de este proyecto de ley pero ahí volvemos a lo que decían los santacruceños nada te garantiza de hecho casi todo lo contrario que esas modificaciones se mantengan de parte del gobierno salvo que tengas los dos tercios de los votos que esa es la parte difícil o sea que se mantenga cuando vuelve diputado cuando vuelva diputado claro porque es evidente que ya se conoce se sabe que el acuerdo que tiene el gobierno es para que efectivamente para que se mantenga lo que salieron diputados el texto original claro entonces con eso traicionarían a los senadores ahí viene el enojo imagino de los santacruceños dice nosotros vamos a poner alguna modificación pero después vos vas a aprobar el paquete anterior y igual estamos afuera nosotros mañana se viene que ya arranca ahora ahora en minutos nada más nos vamos al congreso desde argentina política pero mañana se viene una marcha que a priori va a ser contundente obviamente hay que ver si finalmente hay sesión si llegar a haber sesión por ahora está complicado pero si llegar a haber sesión va a ir creciendo hora a hora arranca bien temprano mañana de hecho arranca ya arranca ahora la noche pero mañana la mañana ahora hay vigilia ahora hay vigilia mañana la mañana va a haber mucha gente porque ahí es donde se define el quórum por si o por no ya la mañana va a haber mucha gente de hecho las organizaciones convocan a la mañana bien temprano 9 y 10 de la mañana gremios de la CGT todas las CTA las dos CTA las organizaciones sociales UTEP etc hoy convocó Axel Kicillof desde toda la provincia de Buenos Aires a marchar mañana eso es muy importante Miriam Breckman también estuvo muy activa convocando mañana bueno les mencionaba la presencia de algunos dirigentes radicales por ejemplo Federico Stolani Agustín Romboladio históricos y actuales van a estar ahí presentes la mesa del movimiento de derechos humanos completa o sea lo que hay va a haber una movilización muy plural también en contra de la ley base a partir de las 10 de la mañana es la convocatoria en la puerta del Senado de la Nación hasta que las velas no ardan así se llama si es que se habilita esta sesión recordemos la semana pasada Unión por la Patria había pedido una sesión para mañana a las 11 de la mañana para tratar la interpelación de Sandra Petovelo e inmediatamente después Victoria Villaruel decidió convocar a esta sesión por la ley base y el paquete fiscal a las 10 invalidando por supuesto el pedido de unión por la patria también una clara maniobra primero de cumplir con el acuerdo que tenían de tratar la ley base pero además también de proteger la Petovelo ella hoy tenía que ir a la Cámara de Diputados a la Comisión de Acción Social y Salud nosotros lo mencionamos ayer Martín Menem decidió no cursarle la invitación porque dijo no, para mí tienen que pasar este pedido por otras comisiones y hoy lo que tuvimos fue una silla vacía en la Cámara de Diputados como una ministra que tiene que dar claramente explicaciones y que en algún momento le va a llegar el momento de dar esas explicaciones porque va a ser muy difícil poder eludir esto sobre todo en el Senado si es que llega a avanzar el pedido de interpelación porque Unión por la Patria tiene 33 votos y el radicalismo también va a querer avanzar con esto pero eso es algo que queda pendiente y Victoria Villaruel se la jugó el tema es ver qué es lo que va a decir ahora el gobierno nacional ante la posibilidad de que la ley ni siquiera puede empezar a debatirse ¿baja la sesión o no la baja? ¿se arriesga a que suene la chicharra mañana a las 10 de la mañana y que lleguen las 10 y media y todavía no estén 37 senadores sentados en sus bancas? bueno ahí vos vas a tener a los 7 de la libertad avanza si nadie falta vas a tener a 6 del PRO más una aliada que forma parte del frente son 7 vas a tener radicales porque hay radicales que quieren apoyar claramente ponele que tengas 10, 11 radicales ahí sentados bueno ¿qué pasa con los otros? ¿qué pasa con los misioneros? ¿qué pasa con Krexel? que ya dijo que va a apoyar la ley bueno ¿quiénes son los que se van a sentar mañana? atención me están contando el jefe de gabinete Guillermo Franco estaba en un cóctel en la bolsa de comercio se acaba de ir corriendo básicamente o sea la cosa la cosa está caldeada son 8 menos 20 son 19, 40 estamos en vivo en Argentina Política lo mejor tenemos alguna novedad estamos hasta las 22 horas vamos a ver qué pasa porque puede pasar cualquier cosa esta ida de Franco de donde estaba que se fue a las corridas llama la atención hay que ver qué pasa los teléfonos están prendidos a fuego puede pasar cualquier cosa se maneja obviamente esto que dice Carla también hay que ver si no se baja la sesión si mi ley no retira la ley finalmente atención a lo que puede pasar es un momento muy delicado porque si vos ves también en el tema internacional más allá del enojo de los países árabes a quien acaba de despreciar el presidente de la nación que no fue a la reunión 18 presidentes de los países árabes ya estamos peleados con toda América Latina estamos peleados con Europa ahora nos peleamos también con los países árabes como si fuera poco y con China pero más allá de eso hoy el Banco Mundial dijo que la Argentina iba a crecer menos va a ser el país de la región que más va a caer 3.5 antes había dicho que iba a caer el 2.8 o sea la peor de los pronósticos del Banco Mundial en el informe de hoy es para la Argentina eso está pasando y en el medio Caputo dice que aparentemente ya llegó a un acuerdo para un tramito del fondo que son 800 millones de dólares aparentemente eso estaría negociado para dice Caputo para avanzar en una negociación más grande con el Fondo Monetario para finalmente liberar el CEPO esto es lo que viven en Narnia ¿no? el gobierno en el medio viven Narnia porque lo que está pasando es el Fondo Monetario esta semana la vocera dijo hay que darle ayuda a los más pobres a los hambrientos y hay que tener apoyo parlamentario si se cae mañana la ley bueno finalmente sería una derrota en todos los planos del gobierno porque no tiene ninguna ventanilla donde poder decir tengo algún tipo de ventaja el gobierno está listo para un plan B en el gobierno ya manejan a ver el gobierno tienen dos planes manejan el escenario de que la ley también se caiga lo manejaron siempre de hecho en mi ley si voy a decir algo complicado creo que si vos le preguntás hoy a mi ley prefiere que se caiga la ley lo hace a que él tiene que respaldar a Franco para Franco quiere que salga como sea la ley quiere estar toda pelada que salga Franco necesita porque si el mi ley conferencista el Miguel el Miguel estar exactamente bueno atención no el presidente nos vamos al congreso lo prometido es deuda como les decíamos antes Argentina Política como decía Mauricio Macri Caputo que todavía es ministro de economía viajamos nos vamos al congreso nos metemos a la vigilia la tenemos a nuestra movilera querida movilera Nela Crola que está en el congreso Nela buenas noches ¿cómo estás? ¿qué tal? buenas noches Carla profe Johnny así es estamos acá en la convocatoria en el congreso frenemos la ley lo tenemos al ministro de desarrollo de la comunidad bonaerense Andrés el cuervo la roque ¿qué tal? buenas noches hola hola cuervo ¿cómo estás? acá el profe Carla y Jonathan bueno hay novedades de último momento no sé si se enteraron ahí en el congreso ¿cómo están viviendo? esto que parece que la sesión está muy cerca de caerse básicamente ah bueno tenía el rumor de ayer pero no de este instante porque recién terminamos la radio abierta la verdad que convocando reforzando la movilización de mañana es un momento parteaguas de nuestra historia no podemos si se sanciona esta ley podemos entrar en una Argentina muy distinta a la que conocimos en una desfiguración de nuestro país y bueno es imprescindible evitarlo que los senadores y las senadoras estén a la altura de las circunstancias si cuervo te cuento un poco pasó que dos senadores Carambia y Gadano de la provincia de Santa Cruz publicaron un video en sus redes sociales diciendo que el gobierno no está cumpliendo con los acuerdos políticos y que lo más importante es debatir jubilaciones por lo tanto ya pidieron públicamente no dar quórum mañana contanos un poco qué te parece qué es lo que va a suceder qué información tenés vos desde el Senado entiendo que ahora Unión por la Patria está reunido en un encuentro de bloque y todas las miradas también están puestas en Martín Lustó Sí, sí, por supuesto teníamos durante el día fuimos recibiendo distintas informaciones son siempre situaciones delicadas complejas a veces pueden ser rumores o cuestiones reales bueno evidentemente lo que significa la ley va calando profundamente y entendemos que más allá del signo político de los distintos sectores hay una comprensión de la gravedad de las lesiones que puede producir esta ley en distintas materias acá estamos hablando de la entrega del patrimonio nacional también la situación de los trabajadores los jubilados las privatizaciones bueno son un montón de temas esta ley que nació como omnibus se transformó en combi pero lo que sea va a ser malo para el pueblo argentino Andrés cómo estás cómo está prevista la movilización desde la provincia de Buenos Aires hoy vimos que fueron intendentes y fueron también funcionarios importantes de la gobernación ministros fueron al ministerio de economía a pedirle al gobierno que finalmente restituya los fondos de las provincias que corresponden a los manerenses bueno cómo está previsto esta disputa bueno cómo está prevista la convocatoria para el día de mañana sí a ver el gobernador en persona convocó a la movilización nosotros mañana por supuesto vamos a estar a las 10 de la mañana encolumnándonos en la avenida de mayo y 9 de julio para participar junto a todos los sectores de este momento que yo creo que es crucial en la historia argentina y bueno sí por supuesto lo de hoy a la mañana tuvo que ver con con que el presidente se atenga a la ley ¿no? o sea se ayorne a la ley argentina y cumpla con la normativa que lo obliga a transferir recursos a la provincia de Buenos Aires en diversas materias por supuesto en nuestro caso en materia social pero como hoy se expresó hay un montón de cuestiones sensibles que hoy el presidente está incumpliendo desde la obra pública pasando por cuestiones vinculadas al transporte las transferencias que le corresponden a la ANSES es decir una lista muy larga que hacen un número de 5,8 billones de pesos millones de millones y que obviamente pone la situación en una a la provincia una situación muy difícil Cuervo ¿qué opinás de esto que se conoció hoy a la tarde de la el trámite iniciado ya en Cancillería para que la senadora del movimiento popular neuquino Lucila Krexel sea embajadora de la Argentina ante la UNESCO hace instantes ella dio una una entrevista en la Nación Más ratificando su voto positivo a la ley Bases ¿cuál es tu visión sobre esto? Claro que claramente no van a catimar en recursos porque esta ley es la bandera de remate de la República Argentina y mi ley hoy se ha transformado en un agente de ventas que está loteando nuestro país y cediéndolo a los intereses del capital transnacional así que no me extraña que apelen a cualquier tipo de artimaña para poder obtener la sanción de esta ley como decíamos recién esperemos que los senadores y las senadoras estén a la altura de las circunstancias y le pongan un freno a esto que verdaderamente es una locura Andrés hablábamos del abogado económico y financiero que sufre la provincia en manos del gobierno nacional las decisiones del gobierno nacional ¿cómo está la situación por ejemplo con el tema de alimentos? porque finalmente después de negar que tenía alimentos para repartir bueno un informe una investigación del destape mostró que había alimentos que había galpones vimos las imágenes y ahora decidió repartirlas pero aparentemente la provincia de Buenos Aires no está entre las prioridades bueno ¿cómo se está viviendo eso a lo largo y a lo ancho de la provincia? hubo un centavo de transferencia por parte del estado nacional a la provincia de Buenos Aires en materia de asistencia social de política alimentaria recién firmamos la semana pasada un convenio marco para empezar a discutir una asistencia en el marco del servicio alimentario escolar el esfuerzo hoy la provincia está haciendo un esfuerzo sin acompañamiento con una inversión anual de 850 mil millones de pesos en materia alimentaria que eso se glosa en diversos programas uno tiene que ver con el servicio alimentario escolar que llega a más de 2.400.000 chicos y chicas esto es el desayuno el almuerzo la merienda en la escuela y después nosotros tenemos un programa complementario que es el MESA el módulo extraordinario para la seguridad alimentaria que llega a 2.072.000 chicos y chicas que surgen de estos beneficiarios del servicio alimentario escolar con lo cual no hay ninguna intermediación ninguna cosa extraña son los chicos que reciben la asistencia en la escuela que se llevan un módulo complementario a su hogar para cubrir lo que es la cena y la comida de los fines de semana después también hay un programa de asistencia a comedores comunitarios llegamos a 1.700.000 con herenses esto lo realizamos en coordinación con los municipios organizaciones sociales religiosas comunitarias y también hay un programa que se llama un vaso de leche por día que garantiza justamente también a un millón de chicos la posibilidad de tener un vaso de leche diario y esto también se coordina con municipios y organizaciones comunitarias todo este esfuerzo hoy lo sostiene la provincia lo que pedimos es que el gobierno nacional cubra el 30% un tercio de este esfuerzo no estamos pidiendo que se encarguen todo simplemente que hagan lo que fue costumbre tradicionalmente que el estado nacional cubre un tercio y Andrés ¿cómo cómo sigue esto? Pongámosle que todo lo que está sucediendo hace que el gobierno de Javier Milei pueda tener mañana una buena noticia en el Congreso ¿cómo sigue para el campo popular este tiempo? ¿cómo continúa la batalla? la noticia para el pueblo con lo cual de darse ese escenario por supuesto también comienza una nueva etapa y yo creo que mañana es un día parteaguas en nuestra historia porque si logramos que no se sancione la ley por supuesto es un triunfo del conjunto de nuestro pueblo de nuestra patria pero de darse un resultado negativo un resultado a favor del gobierno claramente se va a tener que transformar en un día fundacional de la lucha para justamente dar marcha atrás con esta ley que va a ser tan lesiva para el patrimonio nacional Cuervo te agradecemos mucho como siempre por este tiempo con nosotros bueno gracias a ustedes y a disposición Andrés el Cuervo Larroque charlando con nosotros desde nuestro móvil Nela contanos un poquito cómo está en este momento la plaza del Congreso ¿escuchan bien? Sí, perfecto bien bueno, les cuento hubo diferentes oradores estaba Cato Cato Podis Gabriel Cato Podis el Ministro de Infraestructura que ahora vamos a hablar con él y estaba también Andrés el Cuervo Larroque hablaron de la jornada de mañana la jornada que se va a llevar a cabo acá en el Congreso muy bien ahora vamos a hablar en minutos con Cato Podis muy bien entonces vamos a estar esperando no los escucho bien a ver si podemos recuperar pero bueno ahí estamos viendo la imagen del Congreso de la Nación Nela si nos podés escuchar cómo está el tema del operativo de seguridad hay mucho vallado cómo se está preparando el escenario si les puedo mostrar si les parece aquí podemos ver cómo está vallado y efectivos de seguridad no sé si pueden ver la camioneta de la Policía Federal no hay muchos efectivos igualmente ajá hay pocos efectivos bien pero está todo vallado en estos momentos en el Congreso de la Nación ahí lo vemos lo vemos iluminado bien muy bien muy bien Nela vamos a seguir en contacto con vos por supuesto ese es uno de los puntos de interés de esta noche y esperamos más adelante a ver si podemos hablar con el Ministro Gabriel Cato Podis bueno muchísimas gracias ahí Nela desde el Congreso de la Nación en esta previa a la sesión de mañana por la ley base bueno ya estamos viendo desde temprano estuvo el vallado hoy en el Congreso están muy preocupados en el gobierno con lo que está pasando están muy preocupados en el gobierno con lo que está pasando en este momento porque están muy complicadas las sesiones no lo que pasa es que veníamos advirtiendo sobre el tema menos solo la posibilidad de que aparezca algún voto para un lado o para el otro en este caso apareció este voto de los santacruceños este mensaje que acaban de dar los santacruceños pero ustedes venían advirtiendo ojo con los aviones con los faltazos con las enfermedades eso puede cambiar todo porque si faltan dos o tres personas y ya el cuórum para un lado o para el otro se complica ¿no? en este momento Unión por la Patria sigue en reunión de bloque hay especulaciones hubo una reunión de bloque de los radicales también estoy esperando a ver que me cuenten un poquito qué fue lo que sucedió se especulaba con que Martín Lustó pudiera dar cuórum mañana pero bueno vamos a ver qué es lo que definieron desde la Unión Cívica Radical que pueden ser uno de los votos claves van a acompañar las dos leyes aclararle a los que nos están viendo la audiencia los que están escuchando si hay algún tipo de desprolijidad estamos laburando en vivo porque esto está pasando ahora hay mucha preocupación en el gobierno se están definiendo cosas del lado del radicalismo se están definiendo cosas de Unión por la Patria y hay otros bloques que también están trabajando en este momento y se está definiendo a ver qué pasa mañana con la sesión digo si hay algún tipo de desprolijidad estamos acá entre WhatsApp y demás laburando en vivo recordemos que mañana se trata de una ley en la cual el gobierno se juega casi todo es central hasta ahora no consiguió ninguna ley esta llamada ley base hasta ahora se está sosteniendo en base al DNU un DNU atacado por la justicia afortunadamente en algunos de sus aspectos tema laboral etcétera así que toda la confianza del gobierno está en esta ley lleva 6 meses ya el gobierno cumplió ayer 6 meses y todavía no pudo sacar una sola ley en esta ley se juega el resto del gobierno la credibilidad la credibilidad frente a los inversores en una semana desde el punto de vista financiero también muy tumultuosa subió el riesgo país etcétera este mensaje que te contaba recién del fondo el banco mundial etcétera en un gobierno que cada día que pasa ve como se le escurre de las manos el poder de manera acelerada a partir de su política económica por supuesto exactamente también un terremoto además que hay en el gabinete vamos a estar hasta las 22 horas acá en Argentina Política viene Flor Gutiérrez para hablar de economía viene el doctor Ciminelli en minutos nada más Diego Genud para hablar de todo lo que está pasando en este momento vamos a seguir con toda la información en vivo de lo que pasa con la sesión de mañana y como siempre tenemos a nuestro animalito favorito que es ese que está ahí peludito cada día más lindo mirálo 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 cuatro posibilidades tenés en el YouTube ya sabés estés viendo por donde nos esté viendo TDA Canal 20 Telecentro cable en tu pueblo en tu provincia etcétera bueno lo que te pedimos es que abras YouTube ahora que vayas tenés un rato abrís YouTube estás entrando YouTube buscas el destape el destape ahí nos vas a ver a nosotros y en un ratito nada más cuando terminemos de contarte las opciones te van a aparecer cuatro opciones para que votes y el resultado al final del programa como siempre exactamente y vamos a arrancar con algo que estuvimos mencionando al principio del programa pero que vale la pena ver porque dentro de las muchas irregularidades que tiene esta ley bases tiene 20.000 irregularidades todas las irregularidades las tiene esta ley bases pero una de ellas sucedió en las últimas horas y tiene que ver con el comunicado de los gobernadores de Juntos por el Cambio que de golpe era completamente falso y vos decís ¿qué pasó acá? ¿no? bueno lo que se plantea es que algunos nombres que estaban ahí como firmando no habían acompañado este comunicado y la verdad es que se nos había hecho un lío a todos en la cabeza pero salió alguien a explicar que bueno eso muy claro todo lo que dijo muy claro porque parece que es un comunicado que al final no firmó nadie pero como lo dice Jorge Macri mira esta burrada a ver George un comunicado que se está hablando que todavía no tiene el consenso de todos los gobernadores circuló antes de tiempo yo adhiero a ese comunicado ¿y los demás? casi todos bueno están todos ahí pero esos son todos los que no pero espera esos son los 10 gobernadores Juntos por el Cambio yo voy a cuidar mucho este espacio porque los gobernadores que fuimos elegidos desde este lugar con lo cual voy a ser respetuoso salió el comunicado antes de que hubiera un ok de todos los integrantes de la mesa y eso está mal ahora voy a hablar por mí lo dije siempre lo dije desde el primer momento la ley base debería haber salido cuando el gobierno festejó que no saliera te cuento la información que tengo yo no te comprometo a vos mirá como te corro a mí me dicen que Maxi Cullaro no firmó eso que el gobernador de Santa Fe que sea pregunta que sea pregunta es que en realidad no la firmó nadie todavía porque hay un Zoom mañana vos lo vas a firmar es increíble es increíble soy un comunicado de juntas por el Cambio vos sabes que cuando nosotros lo dimos a hacer enseguida enseguida tuvimos la llamada y decían no, no es así es falso buscamos en los tweets y no estaba en los X de los borradores era raro a ver el comunicado en sí existió lo que no existió fue la instancia para que los gobernadores dijeran que estaban de acuerdo con el comunicado entonces bueno medio raro medio raro Jorge Macri explicando y la burrada número 2 yo creo que ya no necesita presentación porque es una de nuestras figuritas favoritas para esta sección de Argentina Política ¿te imaginás quién puede ser? Sí mi amigo Manuel Manuel Adorni después de 6 meses el presidente Milley su gabinete su equipo de trabajo hicieron lo que o hicimos lo que pudimos con las herramientas que tenemos resta por supuesto encarar las reformas estructurales que ya requieren los votos del Congreso o la aprobación del Congreso para llevarla adelante como es la por ejemplo la modernización laboral o el régimen para las grandes inversiones que está incluido en todo esto en la ley bases van 6 meses recordemos el gobierno no ha aprobado ninguna ley a este gobierno aún así los resultados han sido excelentes y por supuesto absolutamente extraordinarios cuando uno lo contrasta con la burocracia y el esquema político que rige en la Argentina donde como decimos siempre una parte de la política no deja no quiere no permite por intereses propios que el gobierno avance en lo que o por lo que la gente lo votó hace 7 meses atrás para hacer en la República Argentina después de 6 meses el presidente Milley su gabinete su equipo de trabajo hicieron lo que o hicimos lo que pudimos a mí me gusta por favor yo me imagino no te imaginás me da vergüenza ajena Adorni te juro no pero por favor profe vos no te imaginás diciéndole a Roberto por ejemplo y disculpa Roberto hicimos lo que pudimos hicimos todo lo que pudimos bueno viste hicimos lo que pudimos que va a ser bueno es así lo bueno es que son completamente honestos sinceros es como no tenemos ni la más mínima idea de cómo se hace esto pero bueno eso sí a los videojuegos le dedica hasta las 6 de la mañana y a veces falta le dedica le dedica nombró como 20 ayudantes más la modernización laboral me suena tanto a esclavitud que no sé por qué pero bueno eso dice que es moderno eso vamos a saber vamos a ir a la burrada número 3 que también va a aparecer Manuel Adorni pero el sujeto protagónico de esta burrada es otro es el gobierno entero porque vos sabés y lo adelantó acá Jonathan en esta pelea entre Mondino y Javier Milei por una de las tantas metidas de pata de la canciller pero en este caso era por no avisarle a Milei que estaba el embajador de Palestina en una reunión a la que nuestro presidente iba a asistir entonces se pudrió todo y no la están invitando al G7 entonces es un digamos G7 grupo de 7 países no sé para qué está la canciller si no para una reunión del G7 claro bueno vos querés respuestas vos querés respuestas y si mira la respuesta que te da Manuel Adorno a ver me faltó responderte lo del G7 y la canciller esto es una comitiva de hecho originalmente este viaje estaba planeado con parte del gabinete no se pudo dar esta comitiva un poco más ampliada ante un evento de relevancia como es el G7 porque efectivamente hay una cuestión de acreditación de los diferentes anillos y de de la organización propia del G7 que no permite que accedan una comisión grande a las reuniones por lo tanto no tenía sentido que funcionarios viajemos para básicamente no poder participar del del evento bueno entonces ahí tenés la explicación profe no les dieron suficientes acreditaciones pero vos mejor es que a la canciller no la invitan a la ministra no tenían suficientes entradas pero si tenían entrada para esto para qué si tenían entrada para esto vamos a ver porque Diana Mondino no va porque le faltaban acreditaciones pero Javier Milei va a viajar con su hermana o sea para la hermana si había acreditación pero ella es secretaria general que se queda acá laburando bueno pero le encanta viajar a Karina que se yo pero que vaya a la ministra de las relaciones exteriores ¿hay acreditaciones o no hay? hay pero no para la persona que tiene que ir y vamos con la última burrada también la persona que tiene que dar explicaciones es Manuel Adorni pero en este caso la sujeto protagónico también es Sandra Petovelo y pasó esto mira si el gobierno tiene pruebas de que Petovelo realmente no tiene nada que ver con respecto a los convenios que ella misma firmó con la OBI gracias a ver evidentemente no es el apoyo del presidente el apoyo de todos nosotros y el trabajo que viene realizando Petovelo en el ministerio evidentemente no es suficiente no es suficiente para 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 contestarte esa pregunta y debería hacerlo pero lo cierto es que Petovelo es lo más grande que hay digo Petovelo es una ministra sensacional es buena es decente y lo está dando absolutamente todo por lo tanto suficiente prueba es todo lo que está haciendo y todo lo que efectivamente muestra eso es prueba que lo más grande no pero gracias doctor pues este es mi argumento es ese argumento bueno es una forma de decirlo más bien caso sea eso es prueba ¿por qué no le convidan Spida a la mañana al bollero para que pero profe no te indignes no te indignes porque esta burrada todavía sigue me jodé tiene una segunda parte y es genial en tal caso si tenés algo de que acusarla Petovelo acusala te vas a la justicia y en tal caso la ministra Petovelo se defenderá pero yo no tengo el gobierno no tiene que demostrar la inocencia de Petovelo acusala te vas a la justicia acusala te vas a la justicia acusala te vas a la justicia ay 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 bueno cuando es indefinido lo pone todo lo pone todo vamos a repasar las opciones se meten a nuestro canal de Youtube somos el destape en la transmisión en vivo en la zona del chat tienen a los cuatro nominados del día nadie firmó el comunicado de gobernadores de Juntos por el Cambio firmado por los diez gobernadores Juntos por el Cambio Manuel Adorni hicimos lo que pudimos ¿qué va a ser? solo sos gobierno no hay acreditación en el G7 para Mondino pero si para la hermana Karina Milley y Adorni defendiendo a Sandra Petovelo voten en el canal de Youtube del destape que hacia el final del programa vamos a estar dando a conocer al ganador en este día que la verdad es que nos tiene como locos absolutamente a todos hay que ver que es lo que dice Manuel Adorni mañana porque con este nivel de burrada que está manejando yo creo mañana lo vamos a tener otra vez debido al gran estrés que está viviendo el gobierno en este momento la verdad es que el gobierno está en un momento muy muy difícil la verdad que está en un arco porque lo único que tiene que hacer es tratar de defender a funcionarios son indefendibles ya es muy difícil incluso para hacer cualquier pregunta en una conferencia de prensa porque todo los molesta enseguida le echan la culpa a los periodistas a los que están preguntando pero la verdad es que lo que no hay es respuesta porque el escándalo que hay en el gobierno en todas las áreas este que vimos es en recién es en el Ministerio de Relaciones Exteriores donde bajan a la canciller de un viaje para subir a la hermana pero si vemos el ministerio de Petovelo dice bueno la mejor ministra de la historia la verdad es que hasta ahora lo que se vio es que no repartió un gramo de comida que mandó a repartirlo a una organización que no sabemos qué es ¿no? son ese CONIN cuando recién hablamos con el ministro de desarrollo de la provincia de Buenos Aires explicó cómo es el operativo intendentes digamos hay toda una organización para eso organizaciones sociales etcétera bueno eso no le importa al gobierno nacional volvemos al Congreso de la Nación estamos junto a Anela Krola Anela ¿cómo estás nuevamente? hola compañeros estamos acá en el Congreso estamos con el protagonista de esta vigilia en contra de la ley bases estamos con el ministro de infraestructura de la provincia de Buenos Aires Gabriel Catopoiz ¿qué tal? ¿cómo están? buenas noches buenas noches ¿cómo estás? acá Carla Johnny y el profe te saludan bueno la verdad es que estamos viviendo horas muy decisivas no sé cuál es la información que están manejando ustedes ahí en el Congreso pero está peligrando en este momento el quórum para la ley bases contanos cuáles son las expectativas que tenés vos desde ahí desde la calle una de las primeras figuras si no la primera de la política que decidió convocar a movilizar bueno estamos hoy Carla empezando esta vigilia con una radio abierta con artistas con testimonios primer paso para preparar y recibir la marcha mañana que va a ser multitudinaria yo siento que es un auto el del gobierno que se está estartalando que está llegando muy desarmado que si mañana somos cientos de miles si cada uno se compromete a convocar a tres cuatro cinco más tenemos esa tarea disciplinada de convencer a cuatro a cinco que vengan a la plaza mañana a partir de media mañana del mediodía la ley no pasa esta plaza frena a mi ley mirá acá hay una radio abierta mañana va a haber una movilización muy importante pero no hay movilización por la ley no hay una radio abierta del gobierno explicando la ley porque es una ley oscura porque es una ley llena de negocios porque es una ley que no hay ningún senador acá en la plaza dando la cara y explicando por qué hay que votar una ley que definitivamente es muy mala para la Argentina ¿por qué hay que frenar la ley Cato Podís? bueno porque rearma a la Argentina para muchísimas décadas la Argentina después de esta ley es totalmente distinta a lo que somos y a lo que podríamos ser porque entrega los recursos naturales porque le da beneficios a grupos de inversores beneficios que no tiene ni las pymes ni el comerciante ni la industria nacional porque se van a llevar todo el petróleo y todo el gas sin necesidad de invertir en una sola tuerca de industria nacional ni obligación de generar un solo puesto de trabajo porque desguazan áreas estratégicas del Estado como AISA como Aerolíneas Argentinas y también como YPF no es cierto que no van a privatizar YPF ellos empiezan con este listado y si la ley sale terminan poniéndole el cartel de venta en la puerta de YPF y definitivamente porque es una ley que mi ley no necesita la necesitan los 15, 20 multimillonarios los grupos inversores de este mundo global los tipos que quieren hacer de la Argentina un negocio Gabriel vos mencionabas recién que si todos convencen a cuatro personas este proyecto de ley no sale ¿con qué te fuiste encontrando cuando llevabas adelante esta campaña que vos bien llevás para llevar información a los distintos grupos sociales ¿cuál era el nivel de conocimiento las principales preocupaciones se daban cuenta cuando vos les contabas los alcances de la ley ¿con qué te encontraste en la calle? La verdad que me llevé una sorpresa Carla porque fui a los trenes fui a la entrada del recital en el Estadio Único el sábado con ese mega recital que esa misa peronista ricotera que se hizo en La Plata porque estuve allá en la puerta de la Facultad de Derecho porque estuve hoy a la mañana en la puerta del INTI y en cada lugar me encontré con mucha más convicción y conocimiento del que yo hubiese imaginado probablemente no saben los detalles no llevan la ley base abajo del brazo cuando van a laburar pero definitivamente tenían muy en claro que esa ley nos jode mira acá atrás en el Congreso está lleno de vallas ya vallaron el Congreso bueno cuando vayan el Congreso para adentro es porque acá afuera seguro nos quieren joder la vida ¿Cómo estás viviendo las novedades de la última hora con respecto a la ley base sobre todo la confirmación de que el gobierno está cambiando el voto Lucila Kressler a cambio de una embajada en París ¿Qué te parece cómo llevó adelante la negociación el gobierno al respecto? Bueno son seis meses ¿no? Profe de un gobierno que tiene que cambiar votos por embajada tiene que todos los días reafirmar que los ministros están en sus cargos tiene que el ministro de economía convencernos todos los días que la Argentina es una fiesta y que vamos bárbaros bueno definitivamente es un gobierno que en estos seis meses no está bien y no está bien porque la gente no está bien porque ya fueron las decisiones ya fueron las estadísticas y ahora es la vida concreta y cotidiana de la gente todo lo que está decidiendo este gobierno tiene consecuencias concretas no invierte en infraestructura ferroviaria y chocan los trenes no invierte para terminar el gasoducto que nosotros le dejamos andando y no tenemos gas bueno no gestionar tiene costos no pudieron ni hacer lo mínimo que repartir leche lo que hace una parroquia una iglesia desde hace muchísimos años de manera simple imagínense si este gobierno tiene que enfrentar a una peste bueno definitivamente es un gobierno inoperante nunca pasó que en seis meses se paralice toda la obra pública tiene un récord este gobierno que es generar cien mil puestos de trabajo en la calle ¿no? destruir cien mil puestos de trabajo a mi me parece que si cada vecino cada vecina cada ciudadano hace un minuto de silencio se sale del lugar de tener que hablarle a los otros y piensa seriamente ¿cómo está después de estos seis meses? bueno definitivamente la respuesta es muy clara la gente está muy mal Gabriel esta mañana junto a decenas de intendentes y al jefe de gabinete Carly Bianco fuiste al ministerio de economía nos contás un poco ¿a qué fueron? en febrero le pedimos una audiencia al ministro de economía para hablar de las obras porque el ministerio de obra pública había quedado en su cartera habían disuelto el ministerio de obra pública se la volvimos a pedir en marzo se la volvimos a pedir en junio está documentado nunca nos atendió profe y entonces decidimos ir hoy con todos los intendentes más de 60 intendentes casi 70 presentándonos con el gobernador a la cabeza para reclamarle por los fondos que recortaron que son de la provincia no le estamos pidiendo ningún gesto de caridad no estamos mendigando nada son fondos que le corresponden a los bonaerenses y también para reclamarle que reinicien las más de mil obras públicas que están paralizadas agua cloaca rutas caminos universidades viviendas hoy hay un mapa de elefante blanco cualquiera que sale de su casa 10 15 cuadras seguro se encuentra con una obra paralizada y le fuimos a exigir a este a este gobierno que la que la reinicie entre otras cosas porque tiene la plata todos los que cargaron nafta hoy ayer pagaron un impuesto ese impuesto es afectado tiene una afectación específica que son obras viales y obras de saneamiento agua y cloaca el gobierno nacional tiene en el presupuesto 220 mil millones en ese fondo y a 6 meses solo ejecutó el 6% bueno definitivamente siguen cobrándole el impuesto a los argentinos siguen sacándole la plata del bolsillo a los argentinos pero no hacen las obras bueno definitivamente es algo que tenemos que repudiar y exigir que esa plata que hoy tienen en la caja del ministro de economía y que tiene una afectación obligatoria por ley la destinen a terminar las obras públicas ¿y cómo ves ahí Gabriel el tema de la articulación con otros mandatarios? porque mientras vos estabas presentando esta nota del ministerio de economía la verdad es que Luis Caputo estaba ante empresarios diciendo que la obra pública es un curro que usa la política a la hora de negociar y que por eso la nación tiene déficit y las provincias no entonces parece bastante difícil que con esa visión el ministro de economía decida hacer lo que le corresponde que es cumplir con esta obra pública en principio ¿cómo ves esas declaraciones de Caputo y cuál es la posibilidad que tienen de articular para todavía tener más fuerza en esta solicitud frente al gobierno nacional? bueno yo lo invito al ministro Caputo a debatir a la hora que quiera en el programa que quiera cómo distribuimos y cómo llevamos adelante un plan de 7000 obras durante cuatro años con todos los gobernadores y con todos los intendentes de todos los colores políticos y qué compromisos pudimos ir acordando y cumpliendo con cada gobernador y con cada intendente de los 2300 municipios del país y que lo hicimos con absoluta transparencia que cualquier país del mundo cualquier potencia del mundo China Brasil Estados Unidos piensa en su desarrollo a partir de un plan de obra pública construyendo puentes construyendo obras hidroeléctricas construyendo rutas es así como lo están haciendo en cualquier lugar del mundo este es un gobierno que va a contramano de lo que se discute y se está decidiendo en cualquier agenda de la mayoría de los países de este mundo globalizado entonces definitivamente el ministro de economía tiene que entender que no es con declaraciones verborrágicas ni denunciando lo que nunca existió él tiene que dedicarse con responsabilidad y seriedad a cumplir con su tarea porque la economía se está cayendo en picada porque aumentó el desempleo porque aumenta la desocupación porque en seis meses todos los indicadores económicos que dependen de su plan económico dan mal pero fundamentalmente porque aquellos a los que ellos como gobierno durante todo este tiempo buscaron construir confianza todos los días le vienen votando en contra son los mercados financieros es el riesgo país es el movimiento del dólar es la caída de los títulos son los propios actores de su propio sistema que están diciéndole que el plan económico no tiene destino Gabriel te hago una más y te vuelvo ahí a ese entorno a la plaza del Congreso vos mencionabas recién la cuestión de las vallas y no puedo dejar pensar que cuando se votó la reforma previsional durante el macrismo teníamos a la misma ministra de seguridad que tenemos ahora habló de Patricia Woolrich y desplegó una feroz represión en aquel entonces cuando la verdad es que la votación también estaba muy ajustada muy complicada para el gobierno ¿cómo estás viendo el ánimo del operativo de seguridad? ¿qué es lo que están esperando para mañana en ese punto específico? Mira, Woolrich y el gobierno nos tienen acostumbrados a que quiere que la tapa de los títulos sea la represión sea la confrontación sea el enfrentamiento nosotros no vamos a permitir eso nos hemos movilizado en cada paro nacional nos hemos movilizado el 23 de abril de manera pacífica sin que se produzca un solo incidente la tapa de esos diarios fue el reclamo por el trabajo por el salario por la defensa de la educación pública mañana nuestra presencia va a ser pacífica y no vamos a entrar en ninguna provocación no vamos a permitir que el gobierno manche lo que va a ser una gran marcha multitudinaria de banderas celestes y blancos Gabriel muchísimas gracias como siempre por estos minutos un abrazo Gabriel Catopo ministro de infraestructura Nela bien seguimos acá en la jornada de Bolivia estamos acá en la plaza cada vez hay más gente siquiera les puedo mostrar se está llenando nos encanta la movinela en vez de en vez de la escaloneta tenemos la movinela nosotros miren la cantidad de gente que hay cuando llegamos hoy se estaba de a poco llenando la plaza ahora tenemos FAP la vigilia ¿no? los dirigentes estaba recién el Chivo Rossi en la exposición de la radio abierta estaba exponiendo mientras hablábamos con el ministro Gabriel Catopo así que van pasando de a poco los dirigentes en la radio abierta que tiene hoy el Congreso y la vigilia que obviamente esperamos el día de mañana que va a ser un día clave para todos nosotros mil gracias Nela vamos a estar igualmente bueno acá siguiéndolo todo lo que pasa en el Congreso en lo que es la vigilia a la sesión de mañana de la ley bases laburazo Nela tremendo gracias estamos en contacto Nela estoy perdiendo el retorno chicos vamos a ver si recuperamos más adelante con Nela nuestra movinela desde el Congreso de la Nación a ver está habiendo una vigilia en este momento en la previa de lo que va a ser la sesión de mañana convocada a las 10 de la mañana en el Senado de la Nación a esta hora no sabemos si vamos a tener quórum o no vamos a tener quórum para habilitar este debate en la Unión Cívica Radical terminó una reunión de bloque hace instantes nada más la información es que el bloque radical da quórum mañana claro lo que asegura el quórum al gobierno le termina dando la sesión mañana al radicalismo lo vamos a seguir este tema minutos a minutos le alcanza porque los 33 de Unión por la Patria más los dos de Chata Cruzeño y se queda ahí Lustó le va a dar quórum al gobierno termina apoyando al radicalismo termina dándole el quórum por ahora el quórum hay que ver si le da la ley al gobierno al radicalismo nosotros ya nos vamos a al ver lo que pasó en el destape hoy durante el día y en minutos nada más viene Diego Genud dale lo necesitamos más allá de la ideología y todo vos ves un problema y decís puta madre por qué tiene que pasar esto yo soy igual que vos que no tenemos la misma ideología Milley no siente nada no siente nada por la desgracia humana es así el de chico y además se encontró un autor norteamericano que se llama Murray Rothman que le pegó perfecto es ese tipo que dice el pobre que se arregle o por algo debe ser pobre lo tiene el escrito y es el tipo que dijo perfectamente puede haber un mercado de compra venta de niños de ahí lo sacó Milley todo eso alguien que escribe eso para mí es inhumano este es el problema que tiene es malo que un presidente no tenga sentimientos humanos porque además si fracasa en lo técnico y no siente nada por la desgracia ajena yo te lo digo como liberal el Estado no puede abandonar a la población nunca la ayuda directa del Estado al que no tiene es totalmente compatible imprescindible para el liberalismo económico la novedad sería hasta el caso en esta ocasión estadística porque se le pone número a un proceso que viene lamentablemente en crecimiento que es el empobrecimiento de los hogares 4 de cada 10 hogares comen menos y se endeudan para vivir en el primer trimestre de este año el 11% de los hogares les sirvió menos alimentos a los niños en alguna comida el 37% no puede pagar la luz y el gas y mucho menos por supuesto la tarjeta de crédito el 64% se endeudó o usó ahorros a más de la mitad de la población argentina ya no le alcanza para sobrevivir esto es un relevamiento realizado por unos 140 investigadores e investigadoras de 13 universidades nacionales en la encuesta sobre estructura social y políticas de igualdad que se realizó entre abril y mayo como parte del programa de investigación regional comparada es muy interesante el informe los detalles de este informe fueron publicados por nuestra compañía Eugenia Rodríguez en el destapeweb.com encontramos que los jefes militares de Luis Petri el ministro de defensa se gastaron más de 200 millones de pesos en comida que una parte es para los soldados y para la tropa y está bien pero en el medio de todo eso metieron comida gourmet para ellos o sea mientras no hay comida no hay fideos no hay polenta no hay hierba no hay arroz no hay lentejas no hay garbanzos para más de 10 millones de personas que necesitan de eso y que el estado es responsable de alimentarlas si hay comida si hay dinero perdón para que los jefes militares que puso Milley como jefes militares coman salmón rosado coman bife de chorizo coman asado coman una amplia variedad de quesos y fiambres picadita dulces de todo tipo e incluso se compraron papas no aset papas no aset toda esta información aclaro antes de que empiecen a germinar fábulas conspirativas y de infiltrados y que se yo es todo acceso público hay un portal que se llama comprar.gob.ar donde están todas las compras horas decisivas en este momento para la ley base en el senado de la nación hay dos senadores de santa cruz que llamaron a no dar quorum y estamos viendo que es lo que sucede cual es la decisión que toma el gobierno nacional pero antes lo presento a cristian siminelli como estas cris buenas noches que dia siempre decimos que dia pero hoy es mas que dia dentro de los que dias si queres gritar que dia en tu casa estas mas que habilitado a gritar que dia pero por suerte lo tenemos a diego llenudo aqui con nosotros para entender un poquito que pasa como estas Diego como estas Carla como andan todo bien bueno acá viendo que que onda porque lo decíamos un poco al arranque en menos de 24 horas hubo un comunicado firmado por 10 gobernadores juntos por el cambio en apoyo a la ley bases después una denuncia de falsedad de ese comunicado después algunos salieron a decir yo apoyo pero todavía no firmamos una confusión total horas mas tarde nos enteramos que una senadora cuyo voto va a ser positivo a la ley bases es designada o tiene por lo menos su trámite en curso para ser designada embajadora argentina ante la unesco y ahora dos votos que estaban indefinidos todavía en el mapa de votos del senado se pronuncian de forma muy fuerte contra el gobierno al denunciar presiones al denunciar incumplimientos de acuerdos políticos y después con un llamamiento muy claro y explícito a no dar quórum mañana todo eso pasó en 24 horas que ¿cómo ves esto vos? ¿cómo le impacta al gobierno un gobierno que va 6 meses sin sacar una ley? yo creo que el gobierno hay una parte del gobierno los políticos del gobierno con perdón de la palabra que podríamos decir son francos el Karina Menemismo digamos la gente que la acompaña Karina que están tratando están desesperados por tratar de aprobar la ley en el senado que es una ley que además saldría en el mejor de los casos con modificaciones volvería a diputados por eso es un trámite infinito pero evidentemente hay una presión muy grande a los gobernadores ese comunicado que vos mencionabas recién de 10 gobernadores por supuesto que no fue gratuito por decirlo de alguna manera no fue algo que surgió de la nada sino que estuvo trabajado después apareció la disidencia de Puyaro y lo mismo se puede hablar de la senadora Neuquina a la cual Lucila Cresel que le acaban de premiar con una embajada en París en la Unesco digo forma parte me parece del trabajo de Guillermo Francos de José Rolandi que también es un desconocido para la sociedad pero que está instalado ahora en el senado tratando de hablar con los altacruceños que le den algún tipo de explicación el gobierno está trabajando Franco se está trabajando pero al mismo tiempo vemos que otra vez están mal informados otra vez las cosas no salen como ellos las esperaban en el caso de Santa Cruz me parece clave porque hay una relación bastante directa de Claudio Vidal el gobernador que le puso fin al kirchnerismo después de décadas en Santa Cruz que tiene una relación con el gobierno Milley fue en algún momento Santa Cruz hizo chistes con él sonreían Vidal habla con con francos habla con parte del gobierno sin embargo en este marco de una dirigencia política donde nadie conduce nada lo que Vidal pueda arreglar con Milley o con francos no garantiza los votos de los senadores de Santa Cruz Carambia en especial es un senador que tiene juego propio que me decían ya está pensando en ser gobernador de Santa Cruz no le responde 100% a Vidal y después está Natalia Gadano que se plegó en este en este pronunciamiento es muy fuerte lo que comunican no solo porque no le dan cuoron sino que le dicen primero que se apruebe la reforma jubilatoria le marcan la cancha que el gobierno no quiere exactamente que para el gobierno sería el fracaso del déficit serio del programa económico creo que casi habló Milley de una caída del gobierno si se aprueba algo así sería una derrota estrépito o sea que la primera ley de la era Milley sea una ley del radicalismo y de la oposición claro que la va a ver pero sin éxito además porque no va a tener puede pero vos fijaste el gobierno se termina dando la cabeza contra la pared con algo que venía diciendo hace meses hay tantos líderes políticos tenemos tantos senadores que no responden a esos líderes políticos o a los gobernadores que termina pasando esto tenés que negociar con 40 personas esto pasa como bien decía Diego porque tenés dos senadores que no responden al gobernador lo podés tirar a Franco negociando todos los días con Vidal sentado en la casa rosada regalándole todo que igualmente a lo mejor los dos senadores le votan en contra y pasa esto no le dan quórum pasó así con el radicalismo bueno con casi toda unión por la patria a su vez tenés otros dos senadores que tampoco responden a sus gobernadores porque son de partidos distintos y a su vez sí le dan quórum sí igual hasta ahora en el DNU y lo hemos visto los senadores respondieron a los gobernadores lo que me parece más allá digo de las distintas terminales políticas que pueda tener cada uno esto que plantea Diego a mí me parece importante una vez más mal informados en el gobierno y eso es un problema muy grave para un ejecutivo otra vez Frankos protagonista central de esta historia el que venía a traer la política el dictamen lo firmaron los senadores ¿qué decía la gente de Frankos hace 10 días? si sale el dictamen sale la ley bueno no es así puede salir el dictamen que los santacruceños lo consiguieron a cambio de un aumento de las regalías mineras para la provincia dijeron dictamen sí pero eso no quiere decir que te vayas al quórum ni que te vayas a votar la ley vos sabés que ellos ellos lo aclararon pero de todos modos yo lo que pensaba es una jugada si uno lo midiera en términos ajedecísticos de jaque porque efectivamente los 33 de unión por la patria más estos dos son 35 yo no sé ustedes necesitarían que me ayuden ustedes si 36 si consiguen un voto más 36 no van no le alcanza porque el quórum es 36 más 1 37 necesitas 37 para habilitar la sesión por eso si 36 no van o sea si Lustó o algún otro si 36 no se sientan no hay quórum esa es la Lustó le dijo si no se sientan si no se sientan 36 no hay quórum y alguno falta y no se sienta entonces 35 puede ser sí sí puede ser puede ser Lustó le dijo a todos en el bloque queda quórum pero Lustó va a defender su dictamen con la sesión acaba de subir una seguidilla de tweets ¿qué quiere decir esto? que vota en contra del proyecto del gobierno nacional eso es lo que quiere decir que le habilita la sesión pero que vota en contra del proyecto hay otro protagonista central de la que no estamos hablando hasta ahora Victoria Villarruel con Milley de viaje cuando se trata de la ley 23 horas Mariana viaja a Milley en punto tengo acá el número de vuelo Villarruel puede votar en caso de empate no puede votar si Milley está acá puede votar si Milley está afuera no puede votar claro si sale mal esta ley Victoria Villarruel ¿cómo va a quedar en su relación ya tirante con Karina Milley? ¿cómo va a quedar pobre jamoncito si sale mal esta ley? digo se abre todo un frente de conflicto para el gobierno inesperado Villarruel siempre tuvo una relación diría protocolar muy amable con alrededor de 40 senadores porque sabemos que la libertad avanza tiene 7 nada más el resto de los díscolos los que no responden a nadie Villarruel tenía trato con todos lo que pasa es que tampoco podía garantizar ni me parece estaba autorizada para negociar los votos con esos senadores entonces hay una relación protocolar amable que tiene Villarruel con los senadores que podrían hoy servirle a la ley bases pero el que define yo creo que es Santiago Caputo es Karina Milley es Milley y Francos es un poco el encargado de llevar adelante la negociación bueno hasta ahora 20.34 están en el despacho de Guillermo Francos en Casa Rosada reunidos Guillermo Francos Santiago Caputo y algunas personas más que yo todavía no me quieren decir pero Santiago Caputo y Guillermo Franco son parte ahora de una reunión no sé qué va a salir recordemos que Franco se juega todo me dicen que se prendió una luz amarilla en Catamarca me dicen hay una luz amarilla en Catamarca Franco volvió porque tiene que hablar ya con Jalil porque hay problemas ahí eso es lo que me están diciendo Batsi en este momento no vota la ley Lucía Corpacci no vota la ley no vota la ley es un otro senador que responde a Jalil el que votaría la ley hay que ver que responda porque capaz que dice no respondo no sé me dicen eso me dicen ojo con Catamarca la preocupación de Franco es por Catamarca salió y llamó al gobernador cada voto vale una embajada pero no hay tantas embajadas lo que pasa es que yo por eso hablaba del jaque 35 y si hay uno más es 36 se le cae la decisión yo solo digo esto si se le pararon así de mano los dos senadores de Santa Cruz al gobierno nacional es porque la debilidad es brutal muy manifiesta y absoluta veamos el momento en que Guillermo Francos jefe de gabinete una de las caras de esta negociación se enteró de este comunicado de los dos senadores de Santa Cruz denunciando presiones por parte del gobierno nacional denunciando incumplimiento de acuerdos políticos pidiendo que se apruebe primero la movilidad jubilatoria y llamando a no dar quórum en la sesión de mañana este fue el momento en que en vivo Guillermo Francos se enteró de esta noticia 斯 portaja de esta noticia Bueno, rumores no eran Es impresionante porque claramente no le avisaron eso Pero es el negocio del gobierno Yo entiendo, yo entiendo En este momento donde todo es una fake news y es muy fácil instalar versiones todos tenemos el bichito de la duda y nos da un poco de cuiki cada vez que llevo una información Pero acá hay un video El tema no solo que hay un video sino que lo subió el propio senador de Santa Cruz a sus redes sociales entiendo que Guillermo Franco a diferencia de Javier Milay no está todo el tiempo pabeando en las redes sociales entonces no lo debí haber visto en el Instagram de Carambia pero evidentemente esto nos muestra que en el gobierno no estaban esperando esta noticia No, yo creo que decían esto si sale el dictamen hay que pensar que hace mucho semanas y semanas por no decir meses que está la ley frenada en el Senado Cuando uno hablaba con la gente de Franco le decían está frenada por el dictamen casi por una carambola de la historia tenemos minoría en la comisión donde va a salir el dictamen pero después tenemos los votos garantizados en el recinto bueno no estaría sucediendo no estaría sucediendo y hay que ver qué pasa mañana y me parece que otra vez hay que ligarlo con lo que está pasando en los mercados ¿no? es una mala semana para el gobierno otra vez recién arranca venimos de una muy mala semana muchos dijeron incluso analistas columnistas cercanos al gobierno la peor semana del gobierno si no sale la ley esta es la peor si no sale la ley esta es la peor y hoy otra vez tuvimos el dólar paralelo aumentando la brecha cambiaria aumentando otra vez el riesgo país que aumenta el gobierno que sale a decir tengo un programa cerrado con el fondo voy a tener un programa con el fondo me parece que están buscando abajo de las piedras a ver qué noticia pueden dar para revertir un escenario que creo que Javier lo decía está el gobierno a la defensiva no logra salir si algo tuvo como virtud mi ley desde que llegó al poder es que la agenda la marcaba Javier mi ley la libertad avanza en las redes sociales en la política bueno no es lo que está pasando en este momento y me parece que eso es lo que debe estar preocupando mucho a Santiago Caputo sobre todo sobre todo Santiago Caputo recién el profe hablaba de la alerta amarilla que saltó en el gobierno por Catamarca Catamarca tiene obviamente tres senadores como todas las provincias hay dos que son de Unión por la Patria una es Corpacci que ya está confirmada que va a votar en contra y el otro de Unión por la Patria es Guillermo Andrada que es uno de los 33 de Unión por la Patria pero en el gobierno hace unas semanas apostaban a que a lo mejor le fallaba el motor al avión entre otras cosas bueno que no le falle volando claro evidentemente Andrada va a ser parte de los 33 que están asegurados siempre dijeron en Unión por la Patria y lo siguen sosteniendo que va a votar en contra digo yo creo que en ese voto ya no podría confiar ni francos ni nadie del gobierno ibas a decir algo sí porque siguiendo lo que decía Diego de cómo el gobierno intenta instalar agenda ayer pasa que pasan tantas cosas constantemente que uno se va olvidando pero ayer a la noche recordemos que hubo una denuncia de del entorno de la ministra Petovelo diciendo que había gente que había intentado entrar a su casa dijeron que habían roto un cerco electrificado dijeron que había sonado una alarma y que esa gente se había ido lo hablaron como que por los intereses que estaba afectando Petovelo recibía esta respuesta se conoció la parte de la policía bonaerense hoy en donde nada de eso había pasado y no solo eso aprovechó Jonathan Viale para decir que había un video prohibido que los servicios de inteligencia le habían mandado un mail a la casilla privada de Petovelo que muy pocas personas tienen con un video prohibido de ella en un baño es decir en este intento de por un lado atacar a Petovelo pero por otro lado victimizarla lo vamos a ver en un rato pero salió Feynman a decir que se lamentaba haberse solidarizado con Petovelo y que era un inútil esa mujer o sea las internas adentro del gobierno también son calamitosas y en este en este intentar imponer agenda bueno están echando mano a cualquier recurso Petovelo me parece que está obviamente en la cuerda floja pero por voluntad propia yo creo que es ella la que ya no quiere estar al frente del ministerio desde febrero por lo menos hay versiones que quiere renunciar bueno pareciera un poco que todo lo que pasó ayer también es como muchos rumores de él quisieron introducir la casa y al final no había pasado nada una guerra de servicios sobre la existencia de videos privados de la ministra pareciera un tweet de Javier Milei diciendo ella está sufriendo todo esto porque se está enfrentando a las mafias como una preparación del terreno para una salida un poco más elegante hoy la esperaban a Petovelo en la comisión de salud del congreso la esperaban los diputados de la oposición pero la esperaban Martín Menem que había dicho Petovelo va a venir Petovelo no fue es un elemento más de una ministra que está muda hace tiempo por eso aparece de repente Leila Yanni como vocera de ese ministerio pero bueno no se sabe quién se va a hacer cargo de ese ministerio y me parece que tiene mi ley un problema por eso hoy Adorni las declaraciones que mostraban diciendo es lo más grande que hay Petovelo ya no saben qué decir para tratar de retenerla a Petovelo pero hay elementos bueno muy preocupantes obviamente la pobreza sabemos la crisis por los alimentos los datos de desocupación que da el gobierno no son datos de consultoras están diciendo que en tres meses se perdieron 126 mil puestos de trabajo registrados hoy hablaba Gustavo Weiss lo veía el presidente de la Cámara de Construcción dice nosotros o sea son datos viejos los que da el gobierno 126 mil puestos de trabajo perdidos en nada más que tres meses hasta marzo y hoy Gustavo Weiss el presidente de la Cámara de Construcción dice perdimos 100 mil puestos de trabajo ya en la construcción entonces el desempleo está creciendo a una velocidad y eso también es responsabilidad de Sandra Petovelo de Julio Cordero que es un hombre de Techín que ahora está en Ginebra en la asamblea de la organización internacional del trabajo pero digo esos son puestos de trabajo que cada uno nosotros tenemos amigos que perdieron el laburo en estos meses está envuelto en todo este tema del Ministerio de Capital Humano a ver tema alimentos tema sectores vulnerables es algo que le preocupa mucho al Papa Francisco era un mensaje que le había dado al propio gobierno que no se olvide de los más vulnerables viaja Axel Kicillof a encontrarse con el Papa sí toda una novedad ¿no? en este contexto yo creo que con un doble mensaje de Francisco por un lado para la Argentina obviamente quedó la imagen de un Francisco sonriente con Milley abrazos ternura pero pasó mucho y ese compromiso que algunos dicen que Milley asumió ese día ante Francisco de que iba a cuidar a los sectores más vulnerables es lo que dijo Milley porque el Papa no habló del tema no lo dijo nada no lo está haciendo entonces hay muchas señales creo que la semana pasada mencionábamos la Catedral Metropolitana le da de comer a la gente que no tiene que comer no solo puertas adentro sino sobre la Plaza de Mayo Francisco está muy atento a lo que está pasando en la Argentina y recibe a Kicillof la contracara perfecta podemos decir de Javier Milley yo creo que en un doble mensaje por un lado obviamente para la Argentina hoy me decían yo no sé si viene el Papa porque está dicho que el Papa venía que venía para agosto en noviembre también se dijo sí el tema es que a ver Milley sale mañana para Italia va a estar a un viajecito en subte de Francisco y Francisco recibió a la CGT y después Axel Kicillof un problema igual a ver en el gobierno lo que me decían hoy es que con Francisco está todo bien con la iglesia está todo mal nada quejas que viene presentando el gobierno contra la iglesia porque la iglesia está contando lo que está pasando en el país básicamente no es muy difícil digo tiene que poner comedores porque hay gente que es más pobre si el gobierno no entrega alimentos a ellos tampoco a la iglesia tampoco ni a la iglesia no a los comedores entonces la iglesia bueno hay un comunicado de la iglesia que se llama con la comida no durísimo en la previa del día de la bandera va a haber misa en la matanza en Santiago del Estero el padre Pepe va a estar ojea en la matanza en Córdoba digo hay un mensaje muy fuerte porque bueno son sectores sobre todo estos sacerdotes que van a dar la misa que trabajan en barrios populares saben lo que está pasando abajo donde no sobra nada me parece que por eso hay una iglesia que se endurece y va a dejar mucho me parece el encuentro de Kicillof dicen que el Corvo de la Roca fue mediador que Tucho Fernández que fue el rector de la UCA un hombre clave arzobispo de la Plata también trabajó en el acercamiento me parece toda una señal para esta semana sí y Milley me parece que esto nobleza obliga me parece aprendió y no va a salir a darle duro al Papa ni él ni sus voceros por este encuentro con la CGT Kicillof y él que queda a un costado por ahora me parece que se la va se la va a comer se va a quedar callado le pegará a la iglesia pero con Francisco no por ahora me parece que eso es algo que aprendió de lo que fue el candidato al presidente etapa superada si les parece volvemos al Congreso de la Nación nuestra compañera Nela Acrola está junto a Agustín el Chivo Rossi ex jefe de gabinete nos escuchás Nela así es compañeros acá estamos con Agustín el Chivo Rossi que los escucha desde el Congreso hola Agustín ¿qué tal? ¿cómo le va? buenas noches buenas noches gracias por atendernos bueno la verdad es que estamos atravesando momentos importantes tal vez corra riesgo el inicio de la sesión de mañana a las 10 de la mañana pero en principio puede que esté el cuórum los radicales lo van a estar proporcionando ¿cuál es la lectura que haces vos de estas últimas horas en donde también se conoció el caso de Lucila Krexel y su negociación ¿cómo lo ves? bueno la negociación es un bochorno no conozco bien el reglamento de la Cámara de Senadores pero en la Cámara de Diputados el reglamento permite la separación de un miembro del cuerpo cuando entra en una situación descripta por inhabilidad moral sobreviniente entonces si alguien si la senadora negoció su voto para tener la embajada en la UNESCO en París me parece que es un hecho que la inhabilita moralmente para seguir siendo senadora entonces claramente me parece que habría que impugnar desde ese punto de vista lo demás es muy difícil opinar para ver que la dinámica propia de la Cámara para ver si van a van a conseguir el cuoro las votaciones en general y las votaciones en particulares lo que si hoy nosotros podemos aproximar no sabemos si va a haber si va a haber el cuoro o no si se va a aprobar o no si va a haber la totalidad de los de los de los artículos que se aprueban en general se van a aprobar en particular lo que si yo creo que en cualquier caso si el gobierno tiene una votación favorable va a ser una victoria pírrica va a ser una victoria de aquellas que se celebran una noche y se sufren durante muchísimo tiempo porque el grado de force que está haciendo está llevando adelante el gobierno para tratar de obtener un resultado favorable es enorme y cuando eso pasa mi experiencia me indica que eso en el tiempo termina siendo negativo hasta para el propio gobierno creo que los objetivos que tiene el gobierno no los va a conseguir desde ningún punto de vista así que me parece que lo mejor sería para el gobierno retirar esta ley y dedicarse a gobernar con las mismas herramientas y instrumentos que gobernaron anteriores presidentes y tratar de gobernar tirarle algún centro al conjunto de los argentinos porque no hay ninguna política que se pueda reivindicar en favor de sobre todo los que más sufren hoy en la Argentina Agustín ¿te parece que el gobierno lo puede hacer? ¿qué pasa si no retira esta ley como vos estás pidiendo? No, no sé si lo va a hacer creería que no lo que quiero decir es que cuando uno fuerza tanto la sanción de una ley si tiene que comprar a una senadora si va a obtener una votación muy ajustada por más que tenga y se lleve la votación después los resultados que busca detrás de esa votación no se terminan concretando miren te voy a dar un ejemplo acuérdense aquella votación de la ley previsional que impulsó Macri en el 2017 sobre el fin del 2017 nosotros logramos un primer intento frenarla no hubo cuórum después la sacaron también en una votación super ajustada a los mismos diputados del PRO les dije han obtenido una votación apírica porque la van a celebrar esta noche y después la van a sufrir todo el gobierno y el desgaste político que le generó ese debate al gobierno de Macri no lo pudo recuperar nunca más y esto es lo que está pasando hoy en la Argentina el gobierno está sometido a un desgaste producto de que está forzando una ley que si no la forzaría que si no apretaría gobernadores si no intentaría comprar senadores no la saca bajo ningún punto de vista no hay nadie que defienda la ley no hay una voz que salga a defender la ley lo único que te sale es decir bueno hay que darle las herramientas al presidente y esto muestra que es una ley mala una mala mala ley nociva para los argentinos ¿por qué hay que ir al congreso mañana Agustín? porque creo que hay que mostrarle a todos los senadores y a toda la política y a todo el poder institucional que hay una gran parte de argentinos que está en desacuerdo con esta ley y es bueno que cuando uno te toca estar en el palacio mire lo que está pasando en la calle entonces aquellos senadores que están forzados por sus propios gobernadores o que están forzados porque se están presionando ellos mismos puedan tener también una mirada de lo que piensa el conjunto de los argentinos Agustín ¿cómo andás? Cristian te saluda ¿cómo ves al gabinete? vos fuiste ministro fuiste jefe de gabinete hay por lo menos tres ministros que se me vienen que están en la cuerda franca Franco si la ley no sale Petovelo con todos los escándalos que tiene denuncia de corrupción contratos sobre facturaciones el escándalo de los alimentos hay Diana Mondino que es la canciller y que el presidente la bajó de la gira internacional que va al G7 eso por no hablar de otros ministros que también están bastante flojos ¿cómo ves la estructura del gobierno? Bueno dos reflexiones este gabinete es el gobierno es ineficaz incompetente e insensible las tres sí ineficaz incompetente e insolventes segundo lugar yo lo que quiero también hablarle a los argentinos porque yo sé que votaron mucho a Mirey por el discurso anticasta en contra de la política además bueno la no política es esto que están viviendo ahora la no política es mondino quiero si le ocurre mejor frase sobre la república popular china que uno de los dos países más importantes del mundo decir que todos los chinos son iguales la no política es Petovero que no sabe por dónde empezar a gobernar un super ministerio además de falta de transparencia además de insensibilidad la no política del secretario de energía que nos dejó durante 48 horas sin gas que pagamos un buque mucho más caro que no terminamos las plantas compresoras y no hubiésemos ahorrado 500 millones de dólares eso es la no política es la no profesionalización es el no saber quiénes son los que están que los funcionarios tienen que ser competentes tienen que saber de qué se trata y que tienen que estar dedicados a la gestión empezando por el presidente que tiene que dejar de viajar y que tiene que dedicarse a la gestión porque para eso lo eligieron para ser presidente no para ser viajero frecuente del tango presidencial del avión presidencial lo eligieron para otra cosa entonces sin ninguna duda me parece que es una buena oportunidad para reflexionar sobre la política miren las diferencias ideológicas mías y de nuestro espacio con Macri no son necesarias ahondarlas pero permitan hacer esta comparación entre Mondino y malcorra hay un océano de distancia ah Stanley la ministra de desarrollo social de Macri antes había sido ocho años ministra en la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires lo mismo el ministro de educación Bullrich entonces cuando digo la derecha también puede tener funcionarios que no gobiernan como uno quiera pero uno le puede reconocer cierta expertise ahora esto no saben nada no saben cómo empezar a gobernar cuando Sergio Massa en el debate le preguntó sobre el GEDE que es el sistema de gestión de expedientes bueno tenía razón porque no saben por dónde empezar a gobernar entonces esto también es la no política la no política son estos ineficientes que te generan estos problemas entonces ahora estamos preocupados y estaremos alambrando hasta último minuto a ver si le renuevan el swap con China producto de la incompetencia del presidente y de la canciller Agustín te agradecemos mucho por estos minutos como siempre bueno muchas gracias a ustedes adiós un abrazo grande Agustín Rossi ex jefe de gabinete de ministros Nela cómo anda todo por ahí tenés a alguien más alrededor les cuento porque hay la música a pleno hay un escenario con artistas invitados muy lindo ahora vamos a recibir a la legisladora porteña Victoria Montenegro la estamos preparando con el retorno le damos la bienvenida para Argentina Política el profe Romero Carla Pelliza y Jonathan Hola Vicky ¿cómo estás? buenas noches gracias por atendernos bueno contanos un poco qué es lo que te motiva a estar hoy en esta vigilia y en el Congreso sí bueno esta vigilia con muchos compañeros compañeras argentinos muy preocupados y comprometidos con lo que se define en las próximas horas para nuestra patria bueno en este en este momento la verdad es que hay reuniones todo el tiempo Unión por la Patria está reunido hay un escenario probablemente de empate por esta hora tal vez se pueda convencer a alguno de los senadores intermedios porque el rechazo está ahí no más ¿qué opinás de estas novedades que hemos tenido en las últimas horas lo que pasó con Lucila Krexel y esta negociación de la embajada ante la Unesco y bueno un posicionamiento muy fuerte de parte de dos senadores de Santa Cruz que hasta este momento sonaban como posibles votos para cualquiera de los dos lados bastante indefinidos ¿cuál es la lectura que haces vos? Sí bueno lo que viene pasando en la Argentina en el último tiempo ¿no? hace unos días lo escuchamos al presidente jactarse de ser un topo que se infiltró en el Estado para destruirlo bueno el anuncio de videos masivos de miles de trabajadores del Estado todo lo que se pone en riesgo con la votación de esta ley en la Argentina como la conocemos un retroceso de décadas lo de la senadora de Neuquén por supuesto es vergonzoso ¿no? en este tiempo quizás se ve lo peor de la política pero también la dignidad de los que están trabajando a contrarreloj para que esta ley no avance esperando con prudencia obviamente pero también con compromiso y optimismo mañana en esta plaza se convocan los trabajadores nos convocamos las organizaciones políticas sociales el pueblo por eso esta vigilia también ¿no? acá no hay un pueblo sumiso resignado a este proyecto de país que quieren imponer totalmente ajeno a nuestra historia nuestra identidad vamos a pelear nos costó mucho esta democracia nos costó mucho conquistar los derechos de los trabajadores la dignidad de nuestro pueblo y no estamos dispuestos a renunciar en estos días los anuncios en materia de políticas para las personas para el colectivo a las personas con discapacidad con bombos y platillos anunciar que no queda vestigio de políticas de género en la Argentina el desguace de todas las áreas de derechos humanos bueno obviamente el ataque a las organizaciones de trabajadores bueno claramente no estamos dispuestos a esperar sentados que avancen contra nuestros derechos y vamos a luchar sin lugar a dudas Hola Victoria soy Cristian Ciminelli ¿qué estás viendo del operativo de seguridad ahí en la vigilia y qué esperás que pueda pasar mañana? Mira detrás del Congreso hay ya camiones hidrantes bueno lo ven las vallas tenemos una ministra temeraria ansiosa desde el primer día en poder reprimir ¿no? en poder probar su fuerza represiva no hay plata para los medicamentos oncológicos en la Argentina pero sí hay plata para la represión sin lugar a dudas ¿no? todo este show que se monta siempre en cada manifestación popular y particularmente mañana con la amenaza de la ministra así que con Patricia Bullrich nunca se sabe lo que sí se sabe es con nosotros y nosotros lo que vamos a hacer es manifestarnos pacíficamente y en esa manifestación pacífica también luchar por las conquistas de nuestro pueblo Victoria te agradecemos mucho por estos minutos con nosotros a ustedes un abrazo Victoria Montenegro legisladora porteña Unión por la Patria Nela laburazo ahí desde el Movinela desde el Congreso de la Nación con todas las voces la verdad absolutamente todas laburazo Nela felicitaciones me quedo con esa palabra que mencionó Vicky que es una plaza optimista es una vigilia optimista hay un clima festivo aunque no parezca pero bueno acá estamos desde el Congreso gracias felicitaciones Nela excelente la disposición para cuando lo dispongas quedaremos ahí atentos un abrazo grande Nela Crola desde el destape en el Congreso de la Nación vigilia en este momento porque mañana vamos a tener esta sesión de la ley base es 10 de la mañana está convocada la sesión el quórum estaría el radicalismo lo va a proveer el pro lo va a dar también Martín Lustó va a defender su propio dictamen hay algo de poroteo ya no ya se puede decir que hay algo de poroteo hay un escenario insólito a mí me dan escenario de empate desempata Villarruel si está si está mi ley en el país si no desempata Ardala que tiene voto doble si me vas a elegir prefiero que desempate Villarruel porque hace una semana le dijo bicho cruel el presidente así que podría tomar revancha votándole negativo ahora a mí lo que me parece increíble es que el radicalismo de hecho con senadores que dijeron yo no estoy a favor de la ley pero voy a votar a favor porque el partido decidió así con el presidente del partido diciendo que con otro dictamen diciendo que va a votar en contra que le voten a favor a un tipo que dijo que se descargaba con un puchimbol con la cara de Alfonsín eso dijo el presidente de la nación y se encargó de bastardearlos desde el minuto uno de campaña diciendo que los problemas en Argentina empezaron desde 1916 con la democracia y con la elección de Hipólito Yrigoyen no hubo otra no le quedó ángulo para bardear a los radicales y van a ir y le van a dar quórum y algunos le van a votar para la gran mayoría le van a votar y la semana pasada le dijo me importa tres carajos lo que decidan le voy a vetar todo ese mensaje era para toda la dirigencia para todos los diputados pero especialmente para el radicalismo entonces otra vez Lustó es el presidente del radicalismo pero conduce el radicalismo no lo conduce de la misma forma que Vidal no conduce a los senadores así llegó un poco Milley pero bueno eso que le sirvió a Milley para pasar de panelista a presidente en dos años hoy lo juega en contra ¿qué pasa si se cae la ley? yo creo que es un golpe muy grave no tanto porque Milley lo vaya a sentir porque sabemos que a Milley le gusta festejar las derrotas pero sí creo que los actores que lo están acompañando empiezan a ponerse muy nerviosos el Fondo Monetario Internacional es uno actores del Poder Económico también empiezan a despegarse hay empresarios que hasta hace poco decían dejame ser optimista empresarios importantes de la Argentina cuando apoyaban a Milley y ahora ven seis meses cero ley es un dato muy importante pero además de eso yo creo que están pasando muchas cosas y no estamos teniendo una visión de todo al mismo tiempo vos mencionabas lo de las jubilaciones que me parece importante esto si sale una primera ley y no es la ley que le interesa al gobierno es terrible y de hecho no solo no es la ley que le interesa al gobierno sino que es una ley que el propio gobierno dice pone en jaque absolutamente todo su diagrama económico y su sostenimiento pero hoy los dos senadores de Santa Cruz denunciaron que además además de los aprietes que bueno uno entiende que llamados telefónicos va a haber constantemente pero denunciaron un incumplimiento muy grave de parte del gobierno nacional de lo que habían acordado que les están queriendo cambiar en este momento lo que habían acordado para garantizar el dictamen que en diputados no está garantizado que las modificaciones que se aprueben en el Senado si es que hay algo que se apruebe en el Senado se respeten pero me pasan por ejemplo ¿no? para que veamos algo que cambió el gobierno en algún momento en algún momento retocó un dictamen que punto uno nunca se presentó nunca se presentó ante comisión el dictamen de la ley bases y del pacto fiscal porque entró en un cuarto intermedio eso todavía está en cuarto intermedio las comisiones están en cuarto intermedio hace 10 días y nunca se llamaron para retomar esas comisiones ni el plenario de la ley bases ni presupuesto para el pacto fiscal nunca se retomaron que ahí es donde se tiene que presentar la firma de los dictámenes no en los pasillos del Senado de la Nación y la existencia del dictamen la comunica otro poder que es el poder ejecutivo primero vía Twitter y después con francos ahí en el Congreso de la Nación no lo comunica ni lo tramita ni lo termina de gestionar ni de formalizar el Congreso de la Nación lo cual es muy llamativo pero además de esas irregularidades en algún momento del camino pasó que lo que se aprueba en diputados dice por ejemplo para que veamos por qué los senadores de Santa Cruz tienen esta posición sobre yacimientos carboníferos río turbio dice lo que sale de diputados incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener el control o la participación mayoritaria en el capital social 51% estamos hablando que es lo que se modifica en algún momento del recorrido en el Senado sobre este mismo punto incorporar la participación del capital privado debiendo el Estado Nacional mantener al menos un 20% de participación en el capital social y nombrar un director ¿en qué momento se pasó del 51% que tiene que tener el Estado como accionista mayoritario controlador de la sociedad a quitarle un 31% diciendo que solamente con el 20% alcanza en este caso bueno ahí hay una modificación muy puntual de un dictamen en algún momento de esta cadena de estos 10 días de negociación que hacen que hoy el gobierno pierda dos votos clave que podría haber tenido sin inconvenientes en el Senado de la Nación porque más allá de las regalías mineras que subieron al 5% del 3 al 5% lo que le interesa a la provincia de Santa Cruz y le va a interesar a otras provincias son las grandes inversiones que tienen Santa Cruz lo decíamos al principio tiene quilombo importante con yacimientos carboníferos río turbio que pasa con los trabajadores que quedan sin laburo quién se hace cargo de esto las represas YPF bueno esas grandes negociaciones son las que terminan de definir también las votaciones y hoy están viendo que los están cagando a Santa Cruz al país entero porque de pasar al Estado controlante pasamos a un Estado que está ahí con un 20% nada más de participación casi simbólico podría decir y eso pasó en algún momento y eso es lo que hace que hoy le retiren los votos vos tenías unos datos Diego no de cómo repercute también esto a nivel social porque digo hay una discusión dentro de la política hay una discusión dentro del poder qué está pasando hoy con la gente que vota a mi ley o votó a mi ley y mira este espectáculo así como lo miramos nosotros esa es la gran pregunta me parece que es la clave sobre todo traía un informe que elaboró una fundación en base a encuestas trabajos entrevistas con 8 grupos de votantes de mi ley y ahí aparecen los votantes más convencidos si querés para ponerle un número el 30% inconmovible de mi ley que lo acompañó en las PASO y en las Generales y después está el votante moderado el 26% ese que lo acompañó le dio la victoria frente a Massa pero que no es incondicional bueno en esas entrevistas aparece una cuestión clave el sacrificio la sociedad está haciendo un sacrificio el gobierno está pidiendo un sacrificio pero empieza a aparecer en los votantes de mi ley la duda de a dónde lleva este sacrificio sacrificio para qué es útil este sacrificio que está haciendo el tipo que no llega a fin de mes el que se quedó sin laburo el que no vende y es un pequeño y mediano empresario bueno y hay algunos testimonios de este trabajo de la fundación Friedrich Ebert que es una fundación alemana pero con consultores argentinos Pablo Romá por ejemplo de la consultora Circuitos que siempre aporta datos sobre Provincia de Buenos Aires trabajó en eso y ahí yo traía dos o tres textuales del votante moderado de mi ley que hoy bueno se llena de preguntas y dice para qué estoy para qué aposté a esto y para qué estoy haciendo un sacrificio cuando ve que el gobierno no tiene rumbo me parece que ese es el contexto también a ver las compartimos a estas frases de los votantes de mi ley ahí lo tenemos a Carlos técnico de flores la casta es la clase media para abajo confía en mi ley que tiene razón y tiene mucha coherencia pero no me gusta que la casta somos nosotros toquemos de lo alto para abajo tiene que apretar ahí y va a funcionar mira vos bueno interesante le gusta la coherencia pero el principal concepto de mi ley que instaló en la campaña que iba a ir contra la casta la casta somos nosotros la clase media para abajo eso me parece que lo puede palpar cualquiera porque la casta la están premiando con una embajada en París o sea no hay un ajuste sobre el sistema político sobre la casta que además sabíamos de antemano que si ajustamos a la política no te modificaba la ecuación general y acá le está pidiendo que corrija el rumbo no le está diciendo te voy a sacar el apoyo como revisada tus prioridades totalmente hay que pensar en el votante de mi ley es alguien que lo votó que lo prefería antes que a Sergio Mace que al peronismo que estaba muy enojado con el sistema político pero que en el medio tratando de cruzar este río dice no me están cumpliendo con lo que me prometieron y eso se repite en otros testimonios con encuestas de todo el país y me parece que es la clave cuando el votante que tiene un problema para viajar ayer miraba las imágenes también los accidentes de trenes el problema para volver a tomar el Roca cuando ves que hay menos frecuencias en los trenes cuando ves que el ajuste le pega al laburante al que votó en muchos casos a mi ley bueno me parece que la legitimidad empieza a entrar en zona de riesgo muchas veces miramos como vota un senador como da la ecuación de los 72 senadores pero me parece que la ecuación central es lo que pasa afuera del Congreso y ahí yo creo que con el aumento de la desocupación con la recesión hoy salió un estudio de una empresa internacional una encuestadora que se llama Gallup que suele medir la imagen de los presidentes en todo el mundo después lo divide por regiones porque tenemos muchas dudas con las encuestas uno lee una encuesta y dice todavía tiene más del 50% de aprobación que raro que se yo otros dicen bueno no es tanto algunos hablan de 40 y pico Gallup dice que la aprobación del presidente argentino es del 36% va en línea con algunos de los estudios que estuvimos incluso viendo esta semana como el de Subban Córdoba donde veíamos que dijimos quienes apoyan a Petovelo bueno era a propósito de todo de todo todo lo que se generó a partir de lo que pasó en el ministerio de Petovelo era sobre eso pero quienes bancaban ¿no? quienes bancaban digamos contra viento y marea el 25% y quienes creían que había que darle todavía una oportunidad a Petovelo el 36% bueno ese parece ser el núcleo de apoyo central hoy por hoy del presidente Millet si además hay algo la otra vez hablaba con Federico Aurelio una consultora también Aresco que el propio Millet consume esos números el mismo estudio te da que Millet por ahí tiene un 50% de imagen positiva pero cuando le preguntás a ese 50% ¿qué opina del gobierno? está lleno de críticas o sea que eso te da para mí la idea de la fragilidad del gobierno es un apoyo incondicional no para nada como cualquier apoyo no es incondicional pero en el caso de Millet cuando él habla de un 56% y piensa que ese es un bloque monolítico de apoyo el que siempre va a estar salió en la entrevista de Time en la crónica que hace la entrevistadora dice Millet malentendió el mandato electoral el mandato que la gente le dio y eso me parece que se va a empezar a ver y otra cosa hablamos antes de la iglesia y del Papa el Papa lo dijo hace un mes aproximadamente una cosa era la legitimidad de origen y otra cosa era la legitimidad de ejercicio vos no por haber ganado la elección podés hacer lo que quieras después durante 4 años por eso me parece que ahí hay un malentendido el gobierno se ampara en esos números pero no ve los números finos si vos le preguntás a ese mismo votante que dice lo prefiero a Millet antes que a otro candidato le preguntás ¿estás de acuerdo con el ajuste que está haciendo? ¿estás de acuerdo con el cierre de las empresas? ¿con el aumento de tarifas? con un montón de cuestiones que Millet las prometió de manera muy general cuando Millet dijo voy a ajustar a la casta nadie pensó que la casta era el votante de Millet y el pueblo argentino en general pero el votante de Millet incluido entre esos sectores voy a aumentar las tarifas cuando se reactive la economía es decir primero vamos a crecer y después ahí voy a aumentar las tarifas eso lo dijo él y no lo hizo vamos a ver más placas a ver qué es lo que dice el votante blando de Javier Millet Millet era un cambio pero subió el sueldo a los diputados al presidente Juan comerciante de Misiones dice esto Misiones que tiene un costo de vida muy elevado y salarios del trabajador público realmente muy desacoplados ¿no? de lo necesario para pagar los servicios y el alquiler y esto es importantísimo volvemos al momento en que Javier Millet se subió el sueldo a sí mismo yo creo que ahí esa fue una de las primeras balas que le entró el gobierno el autoaumento de sueldo y después echar a un funcionario culpándolo de un decreto que él mismo había firmado un funcionario que nadie sabía quién era que nadie sabía quién era Omar Yacín que era el secretario de trabajo que aparte porque estás al secretario de trabajo porque te aumentaste el sueldo vos ahora que viene esto también más allá de que yo soy una persona que está a favor de pagarle bien a la política y que los legisladores tienen el sueldo atrasado particularmente los diputados y qué sé yo pero acá lo responsabilizaba Millet por ese aumento sí estamos hablando de votantes de Millet ese es el dato sí, sí, claro ocho grupos de votantes de Millet de todo el país entrevistados durante dos horas algunos te pueden decir sí, los sigo acompañando pero todos están haciendo un sacrificio y cuando ven esto, la incurencia no se sabe quién gobierna las internas en el gobierno no salen las leyes digo, me parece o un aumento para parte de la dirigencia política cuando Millet hizo campaña con dos grandes consignas las culpas de los políticos la primera, la casta y la segunda la dolarización ninguna de las dos la cumplió ni el cepo que de un cuando gana Millet bueno, va a sacar el cepo como de mínima de mínima saca el cepo solo el impuesto país y quiso subir la retención y ahora promete que lo va a bajar el mismo que él subió si sale de bases ah, brillante muy la reta ¿no? sí, sí el impuesto a la tarjeta muy la reta te subo el impuesto y después te vendo que te lo bajo como si fuera una épica espectacular la reta lo creó directamente bueno, ya hay una funcionaria muy importante que puso la reta así que capaz le llegó la idea veamos una más a ver un testimonio más de votante de Millet Marianela trabajadora municipal de Catamarca 40 años se le está yendo un poco de las manos la economía hay muchos sectores de la población que salen muy afectados hay madres y está difícil conozco un caso que lo mandan jornada completa para que puedan comer en la escuela bueno, ya empieza a pasar esto ¿no? que todo el mundo conoce un caso de algo de una persona a la que la echaron del Estado aunque no era un ñoqui de una persona que se quedó sin laburo de una persona que tiene que hacer malabares para que los hijos coman en la escuela es tan grande el ajuste y afecta tanto que cada uno ya conoce gente a lo que están en la línea de flotación eso es un tema hay que ver el tiempo eso ¿no? en qué momento no sé si eso está la pregunta ¿hasta cuándo aguantás? bueno, algunos le dan más tiempo y otros no algunos le dan más tiempo y otros no algunos dicen ya se acabó el tiempo que coincide con lo que dicen en el otro extremo de la pirámide social los actores del poder que le dicen che, dale ya está porque es clave la zanahoria lo que vos decís este ajuste prometeme algo por lo menos o sea Macri te hablaba no sé era una boludez pero te hablaba de la luz al final del túnel que parecía una estupidez nos reíamos de eso pero era algo era acá no venden nada vas a estar peor vas a estar peor y cada vez vas a estar peor que está bien yo entiendo que es un gobierno que llegó para dar malas noticias lo hablábamos el otro día con este estudio que hay sobre el tema vos tenés un nombre que ahora no puedo recordar que habías dado pero digo en un momento la sociedad empieza a hartarse ya basta malas noticias ya está tienen la inflación para mostrar pero también es una cuestión de patas cortas porque es hija de la recesión por un lado y ya hay consultoras que dicen junio va a venir arriba de mayo está todo muy pisado muchas cosas pisadas y siempre y cuando no haya como mencionamos en algún momento otro salto cambiario otra devaluación que es lo que está esperando el agronegocio entonces está todo muy atado con alambre lo único que tiene para mostrar hoy me parece mi ley es la baja de la inflación el superávit poner el trucho pero bueno pero que la sociedad lo sufre claro el tema que también cuando salen a decir por ejemplo que los salarios están duplicando la inflación salen a decir salen a tirar números para tratar de disputar la agenda y siempre estuvieron tirando números que eran cualquier cosa igual pero ya vas acumulando la de la inflación bueno está bien viene bajando a qué costo ponenle que no pasa nada el superávit veo que debes un montón pero bueno está bien hay superávit ahora me decís que el salario está duplicando la inflación y ya no te lo puedo creer es el voto de Jumbo es la política del voto de Jumbo dictamen alternativo que con un gran equipo hemos trabajado en estas semanas espero que la mayoría de los senadores puedan tener la necesidad de incluir a la educación y a los jubilados y a la obra pública entre las bases para pensar el futuro de nuestro país todavía estamos a tiempo dice Martín Lustó que bueno confirma que va a dar quórum y que va a defender su dictamen propio que esto en una situación normal debería significar que no va a acompañar el proyecto del gobierno nacional es lo que uno entiende en general y que en particular lo que va a buscar es junto con otros votos le hace unión por la patria introducir modificaciones y que paradoja que Lustó que es uno de los grandes enemigos de mi ley sea el que tenga en sus manos en parte la ley base es la ley clave para el gobierno en seis meses ¿no? un enemigo ¿cuántas veces mi ley se dedicó a insultarlo a Lustó? yo no sé tiene un dictamen propio me parece que está cantado ese voto el tema es cuántos del radicalismo lo acompañan ahora ¿qué pasa con estas modificaciones si vuelve a diputado? suponete que Lustó impone su dictamen logra que se vote el dictamen no lo va a imponer porque sería una situación muy extraña imponer un dictamen el dictamen es el proyecto de ley entero alternativo se discute primero el proyecto que tiene más firmas en comisión que ese es el de la libertad de avance después hay otro Unión por la Patria y demás o sea deberían rechazarse todos para llegar al proyecto de Martín Lustó que tiene una firma que es la suya recién ahí se votaría su dictamen como proyecto de ley lo que puede hacer Martín Lustó es impulsar sus modificaciones una votación en particular lo cual ya indicaría que el proyecto de ley fue aprobado en general exacto ¿cómo está Lustó con el bloque de Unión por la Patria? porque digo el radicalismo la semana pasada utilizó esa modalidad yo creo que hay un poco de eso es como mis modificaciones Unión por la Patria puede votar el dictamen de Lustó puede votar las modificaciones de Lustó suponete que en particular entra alguna de las modificaciones que plantea Lustó eso vuelve a diputados diputados puede insistir con la ley o sea puede que las modificaciones que salgan del Senado bueno es lo que dicen los anteproductivos no no acá hay un interno que esto se está desatando en el gobierno en este momento la pregunta es ¿qué hacemos con la ley si viene muy pelada o con las modificaciones que esperamos? hoy hablaba con una persona muy muy importante de diputados que me decía si viene peladísima nosotros vamos a insistir con la ley original porque eso es lo que quiere el presidente pero si viene con modificaciones esperables como las que fuimos negociando podemos apoyar para que salga con las modificaciones del Senado pero hay que ver qué trae el dictamen de Martín Lustó qué trae el proyecto de Lustó si le va a marcar la cancha y le va a hacer su ley base o sea va a ser la ley base de Lustó y no la de mi ley hay que ver qué pasa después de diputados porque diputados a mí lo que me decían es mirá la ley de diputados salió en la original digo si vuelve acá sería lógico que nosotros ratifiquemos la original si viene muy pelada ¿con qué mayoría tiene que hacer eso? según lo que salga en el Senado si sale con mayoría simple se rechaza claro se ratifica la original con mayoría simple claro se vota por sí o por no la modificación no le pueden hacer más modificaciones a los cambios ahora como lógico la verdad que tampoco es nada lógico el de Libertad avanza no llega a 40 diputados y tiene 7 senadores no es lógico que estemos en esta instancia ya de movida y venimos perdón y venimos de una sesión para qué no decir venimos de una sesión donde logró la oposición los dos tercios de los presentes pero te agrego algo interesante que se dio hoy que yo nadie todavía sabe qué pasó hoy estuvo en la Casa Rosada Miguel Ángel Pichetto Pichetto viene de impulsar la ley jubilatoria va unas horas antes de la ley bases y en el medio hubo críticas a Pichetto por el fuerte discurso contra el presidente de la nación cuando defendió las jubilaciones a los expresidentes en la Casa Rosada le llamó la atención ese discurso dice con Pichetto venimos dialogando bien le habían agradecido en un comunicado pero llamó la atención el discurso del otro día no creemos me decían estamos viendo las fotos estas fotos son de hoy la Rosada no creemos que haya sido un mensaje contra el presidente pero no tenemos idea Pichetto habló de una cabeza idiota que impulsaba esas modificaciones hoy Pichetto fue a Rosada yo pregunté y dije bueno se fue a reunir con Franco la lógica me dijeron no con Franco no se reunió lo que yo sospecho y nadie me confirma es que se reunió con Santiago Caputo que tiene mucho diálogo con él y se llevan bien aparte no solo tiene diálogo sino que tiene un buen trato se estiman es mutuo es de un lado y del otro Pichetto lo estima mucho a Santiago Caputo y Santiago Caputo lo estima mucho a él entiendo yo estoy hablando sin información pido perdón pero estoy sacando conclusiones que Pichetto se reunió en secreto en la Casa Rosada con Santiago Caputo bueno lo ato a esta posible votación si vuelve a diputados con el dictamen de Lustó atención a lo que pueda pasar ahí estoy uniendo hilos nada más me escriben de Entre Ríos a ver Gamau me dice Cueyder ¿por qué estás seguro que Cueyder no me dice capaz que te estás confundiendo Cueyder dice que vota en general claro ¿vos qué estás diciendo? que no a vos te están diciendo que Cueyder hasta ahora se reveló aparentemente no está de acuerdo que le pasa lo mismo que a los de Santa Cruz no está diciendo nada está esperando llamó y dijo mirá que voy a hacer lo mismo que los santacruceños eso me dicen de Cueyder ahora me están diciendo que es alguien bastante disco lo que se suele cortar solo hay que hacerle marca personal ojo con Cueyder porque aparentemente llamó y dijo ¿qué pasó con lo mío? no está a mí un senador también de Unión por la Patria me decía le pongo fichas a Camau bueno son los que están a ver son los que están en duda dos peronistas de los dos lados se lo van a estar tironeando dos peronistas dos peronistas que están en duda Camau y de Cueyder habilitada la sesión es una pelota de rugby puede picar para cualquier lado hasta el final hasta el final el resultado puede ser uno u otro no hay forma de predecir absolutamente nada a este a esta hora porque el escenario que tenemos es un escenario de empate lo que a mí me dicen en este momento de Unión por la Patria es tenemos 35 para no dar quórum o sea son los 33 de Unión por la Patria y los dos santacruceños pero estamos cerca del rechazo porque ahí ya de movida sumas uno más que es Martín Lustó estás en 36 Martín Lustó votaría en contra pero da quórum entonces para no habilitar la sesión te saca una figurita pero para rechazar el proyecto te suma otra entonces llegas a 36 ¿qué es peor para el gobierno? no conseguir quórum o que le rechazan la ley no, que le rechazan la ley porque no dar quórum te da ganas tiempo ganas tiempo ganas tiempo ganas tiempo construís relato si te la rechazan igual también está construyendo un relato el gobierno vas a construir relato si te rechazan pero el viernes el mercado te pasa por arriba y el relato que construiste se te desarman las internas van a ser tremendas que ya son hablando de mercado hay una noticia de último momento del destape que dice que hay una consultora internacional que calificó a la Argentina al borde del default así que atención con eso es Fitch la calificación CC parámetro previo a la caída del default bueno lo que ven es esto también y ojo con lo que pase con lo que pase en el Senado porque no es una señal solamente política de política interna que el gobierno no consiga la ley sino que implica en términos internacional con todo lo que tiene que ver con la delicada situación económica financiera la dependencia de dinero externo hay mucha guita puesta acá en la timba a ver si todavía se va eso eso digamos y sabemos que el dólar la situación del dólar es un momento muy delicado de punto este económico también tremendo nada cortito nada más acaba de ir Guillermo Franco desde la Casa Rosada así que hay que ver qué pasa con eso porque si se fue quiere decir que se calmó un poquito todo para el gobierno pero bueno hay que ver qué conclusiones hay esto es reciente se acaba de decir la intención del radicalismo de Dark World los 13 es toda una señal para que la sesión mañana se habilite así que pareciera veremos que pasa mañana a 10 de la mañana si llegan a los 37 o no para habilitar la sesión pero que se tira la moneda para ver para qué lado cae si para la aceptación o para el rechazo Diego un placer como siempre nos vamos a jueves para mí también gracias a ustedes nosotros vamos a un corte seguiremos juntando información y vamos a charlar con Flor Gutiérrez sobre todo lo relativo a la economía en este día tan movido que por suerte tenemos Argentina Política para digerirlo más allá de la ideología y todo vos ves un problema y decís puta madre ¿por qué tiene que pasar esto? yo soy igual que vos que no tenemos la misma ideología Milley no siente nada no siente nada por la desgracia humana es así el de chico y además se encontró un autor norteamericano que se llama Murray Rothman que le pegó perfecto es ese tipo que dice el pobre que se arregle o por algo debe ser pobre lo tiene el escrito y es el tipo que dijo perfectamente puede haber un mercado de compra venta de niños de ahí lo sacó Milley todo eso alguien que escribe eso para mí es inhumano este es el problema que tiene es malo que un presidente no tenga sentimientos humanos porque además si fracasa en lo técnico y no siente nada por la desgracia ajena yo te lo digo como liberal el Estado no puede abandonar a la población nunca la ayuda directa del Estado al que no tiene es totalmente compatible imprescindible para el liberalismo económico la novedad sería hasta el caso en esta ocasión estadística porque se le pone número a un proceso que viene lamentablemente en crecimiento que es el empobrecimiento de los hogares 4 de cada 10 hogares comen menos y se endeudan para vivir en el primer trimestre de este año el 11% de los hogares les sirvió menos alimentos a los niños en alguna comida el 37% no puede pagar la luz y el gas y mucho menos por supuesto la tarjeta de crédito el 64% se endeudó o usó ahorros a más de la mitad de la población argentina ya no le alcanza para sobrevivir esto es un relevamiento realizado por unos 140 investigadores e investigadoras de 13 universidades nacionales en la encuesta sobre estructura social y políticas de igualdad que se realizó entre abril y mayo como parte del programa de investigación regional comparada es muy interesante el informe los detalles de este informe fueron publicados por nuestra compañía Eugenia Rodríguez en el destapeweb.com y lo están sosteniendo ¿por qué lo están sosteniendo? porque quieren que salgan esas leyes porque los empresarios mientras lo tienen al monigote entreteniendo a una cantidad de gente que ayer me decían que ya Casa Rosada recibió una encuesta con 38 y medio de aceptación 38 y medio no los 50 que dicen las encuestas pagan que dan a la luz 38 y medio te quiero ver cuando llegue a 32 33 ese es el monigote que entretiene a la gente ahora los grandes empresarios que son los que están manejando esto son los que le están poniendo la guita a los legisladores que definen esto no es mi ley el que gobierna de hecho muchos dicen que ya gobierna Santiago Caputo digo si con todo este desorden y esta incertidumbre igual sale la ley bases quiere decir que los grandes empresarios que necesitan esto o que quieren esto están operando en otro lugar del poder no en el presidente que tiene un descalabro infernal en la Casa Rosada empecemos a mirar a otros actores de la política porque no es mi ley el que está gobernando si porque hay nuevos datos oficiales de los puestos de trabajo que se están perdiendo durante la gestión de Javier mi ley nosotros lo que hacemos es tomar datos oficiales que es lo que vamos a ver ahora el último indicador durante el mes vamos proyectando según esos datos oficiales cuántos son los puestos de trabajo que se van perdiendo día a día en la gestión de Javier mi ley y terminamos de actualizar el dato cuando salen nuevas cifras oficiales 191.360 despidos desde que arrancó la gestión de Javier mi ley hace 183 días 1.106 despidos por día 46 despidos por hora ¿qué hora es? son las 8 o sea desde que arrancó el programa hasta ahora llevo 46 despidos en nuestro país un despido cada 90 segundos ya estamos en la mesa de Argentina Política junto a Flor Gutiérrez Flor, buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo les va? muy buenas noches muy bien qué noche qué noche por favor ¿estamos ansiosos? ¿están ansiosos? ¿te parece? la verdad que sí sí, ¿no? vamos a distender con economía porque nosotros sí que sabemos distender buenas noticias seguro viene yo te vi tenso a vos Cristian sí, pero ¿qué te dije? un poquito de economía me vendría bien ahí está sí, bueno igual vamos a hablar de la ley Bases me encanta sí, bueno porque la ley Bases tiene un fundamento tiene un eje central en lo económico porque recordemos algo de base que siempre es bueno recordar que el programa económico de Javier Milei tiene dentro de su programa la apertura la desregulación ¿no? el corrimiento del Estado para que el mercado pueda desarrollarse en condiciones de competencia ¿no? usando las palabras el discurso es ese ese es el discurso ese es el discurso liberalización flexibilización bueno todo esto que es parte que ya lo vivimos en la Argentina durante la dictadura del 76 después durante las políticas del consenso de Washington ahora se reflotan nuevamente y gran parte de esta desregulación gran parte de esta flexibilización y de estas políticas están dentro de los puntos de la ley Bases que sufrió algunas achuras algunas modificaciones pero que su eje central sigue estando ¿no? y siguen siendo en sin encontrarle ningún beneficio a los trabajadores y trabajadoras ¿no? la verdad que cuando uno repasa punto por punto y dice bueno a ver ¿en dónde me beneficia esta ley? bueno es difícil encontrar por eso les cuesta encontrar la respuesta cuando uno se lo pregunta a los legisladores del oficialismo pero si les parece para refrescar también la memoria para entender la importancia de lo que se está votando mañana en el Senado pasemos a repasar algunas placas donde vamos a ver vamos a recordar punto por punto qué es lo que se está debatiendo bueno ahí lo que vemos es el llamado blanqueo low cost como les decimos desde el CEPA les digo que en CEPA pueden encontrar también si les interesa un informe detallado y también las placas en donde pueden ver bueno uno de todos estos puntos por puntos pero básicamente el blanqueo low cost es que pagan tasa cero o sea no tienen ningún tipo de penalidad ni multa si blanquean hasta 100 mil dólares sin la necesidad de que tengan que repatriar además esos dólares o sea vos lo podés blanquear sin necesidad de repatriación está muy bueno si tienen que blanquear plata y si la interesa fuera claro lo que a mí más me preocupa además de todo esto es que no hay ningún tipo de control sobre el origen de los fondos bueno es una cosita menos ¿de dónde puede venir? del narco ponele ponele ¿no? de la evasión bueno de algún otro delito cosas menores que vengan a hablar del delito la trata por ejemplo claro bueno no hay ningún control sobre los orígenes de los fondos excluye a funcionarios antes le ponían 5 años después lo modificaron a 10 años y también quita la posibilidad que sus hermanos puedan blanquear de ex funcionarios de los últimos 10 años esa es la modificación que le agregaron digamos ¿no? para que se sabe que por decreto después se puede modificar como hizo Macri la modificación que le agrega Lustó que también presentó su octamen que vamos a ver si lo acompañan o no lo acompañan pone tasa cero pero hasta 50 mil dólares lo baja a la mitad lo baja a la mitad y agrega una particularidad que me parece que es importante es que le permite que lo que se obtenga por ese blanqueo se coparticipe pero además que era una de las demandas del principio me acuerdo de los gobernadores cuando se estaba debatiendo en diputados dijeron bueno a ver veamos el tema recursos había muchos debates uno de ellos era introducir una cláusula al blanqueo que hiciera que el tributo que se pagara fuera de las provincias algo que fracasó claramente sí bueno y después otro punto importante del proyecto del dictamen de Lustó es que sí dice que se tienen o se deben acreditar el origen de los fondos digo les estoy mostrando porque es probable que también se debata el proyecto de Lustó así que como para que comparen más o menos qué es lo que plantea un proyecto y el otro de hecho Guadalupe Tagliaferri senadora del PRO por el lado del larretismo tiene muchísimas objeciones respecto del blanqueo de capitales y yo me imagino que puede ser uno de los votos a favor de los cambios un voto que venga del PRO en particular en ese en ese apartado pasando al punto bienes personales que estaba en la misma placa a ver bienes personales como siempre decimos pero hay que recordar es uno de los impuestos que graba el stock o sea más progresivos que tenemos en nuestra estructura tributaria en este momento Mauricio Macri en su momento bajó la alícuota de bienes personales porque supone que si vos le sacás el peso de la carga tributaria al sector más pudiente de la economía eso va a derramar ¿no? va a generar más puestos todo el mundo lo sabe ¿derramó? sí, absolutamente bueno, no pasó nada de eso no derramó pero ahora esta vez sí bueno, pero por ahí todavía le faltaba un poco más de tiempo y derrama ahora lo que pasa es que a veces se puede derramar para arriba ah, después de derramar de nuevo bueno, es como una fuente va como en contra de la ley de Granada pero ¿derramó o no derramó? es un medarre en vez de un derramar perfecto bueno, el proyecto lo que plantea es reducir la alícuota que se paga de este impuesto de 2,25 que es la alícuota máxima que se paga en este momento incluso equipara esta ley los bienes declarados en el exterior o acá en locales antes los bienes en el exterior pagaban la alícuota máxima ahora lo mismo no importa donde tengas el bien si es acá o fuera del país va a pagar lo mismo exactamente la bajan a 0,25% dos puntos la bajan pero sí, no pero además les dan estabilidad fiscal por los próximos 30 años esto que significa que si vos ingresás a un régimen especial de las grandes de bienes personales lo que vas a poder hacer es adelantar el pago de los próximos 5 periodos fiscales el 75% lo adelantás en una sola cuota y después si alguien quiere aumentar el impuesto o aumentarte la alícuota o poner algún impuesto a los ingresos no va a poder recaer sobre vos porque tenés estabilidad fiscal por los próximos por los próximos años así que bueno este es un punto también bastante regresivo dentro de esta ley lo que agrega Lustó en este punto es mantiene la progresividad del impuesto y lo que dice es que quienes ingresen o quienes quieran ingresar a este régimen especial de bienes personales no pudieron haber ingresado antes al blanqueo esa es como la distinción que hacen pasemos entonces ahora sí a la siguiente placa estamos repasando punto por punto porque se discute mañana porque es importante porque cada punto y cada detalle que les estamos contando es importante bueno restitución del impuesto a las ganancias a la cuarta categoría si es que se aprueba tal cual está pasarían a pagar más de un millón de trabajadores y trabajadoras para fines de este año aumenta más todavía más de dos millones de trabajadores y trabajadoras pero si venían a sacar impuestos hay que ver si sale ganancias o si se le voltean todo el capítulo bueno los gobernadores los gobernadores no pero los senadores que responden a los gobernadores de la Patagonia no quieren ganancias y no porque ahí se están los sueldos más altos y entonces están alcanzados la mayoría de los trabajadores que se encuentran ellos lo tocaron lo modificaron sí pero no parece que no no encuentra demasiadas adhesiones no lo único que además todos los que saben de ilegales saben que no pasa un montador de un juez no puede ser lo único que le permite deducir interés de querido es la modificación que se agregó al anterior no me contaron en un momento que lo que pueden hacer es una especie de segmento donde no sea una cifra única para todo el país sino hacer una especie de segmento para que algunos se les cobre de una manera y a otros de otra pero bueno también eso puede generar algún agujero o sea se puede aprobar la ley base y después se puede judicializar todo que es lo que no quieren llegar al gobierno y pueden llegar a pasar por eso es difícil emparejarlo en todo el país sería una rareza sería una rareza exactamente bueno les agrego acá que la incorporación o la modificación que hace el proyecto de Lustó es que sube el mínimo imponible a 3 millones y no a un millón y medio y se actualiza cada 3 meses por inflación e incluso incluyen el cálculo cursos de capacitación y la ropa de trabajo algo que tampoco estaba en el proyecto anterior a ver este punto para mí siempre igual es el más discutible porque uno podría decir en el marco donde todos estamos haciendo un esfuerzo enorme pagando este ajuste bueno quizás que tributen los trabajadores que están en una mejor posición en relación a otros trabajadores a mi criterio no está mal yo creo que impuesto a las ganancias es de los impuestos más progresivos que tenemos y quizás no estaría mal que un trabajador que pague 3 millones solteros pague este impuesto el tema es ese el tema es el piso y también el contexto porque si vos le subís al trabajador mientras bajás bienes personales y no tiene mucho criterio bueno sí tiene un criterio que es beneficiar a los ricos claro y además después de las actualizaciones el gobierno quiere una actualización anual solo circunstancialmente había puesto si se aprobaba la ley hace un tiempo actualizarlo ahora en septiembre si no me falla la memoria por la cuestión inflacionaria pero imaginate con este nivel de inflación paritarias cada 30 segundos en algunos sectores la verdad que todos los trabajadores van a terminar pagando ganancias si totalmente por eso bueno siempre como siempre discutir el piso para ver cuantos trabajadores quedan alcanzados y cuantos no pasemos a la siguiente placa vamos a ver cuáles siguen los puntos acá el estado se corre bueno tiene que ver con lo que yo les decía al principio el estado es ineficiente para este gobierno el estado no sirve como es que dijo Javier Vilei sobre el estado ama ser un topo es un topo que tiene que viene a destruir adentro ama como es ama te sale muy bien sale como más agudo ama si pero está bien el tono está bien está bien el tono amo amo claro habla hace como una cosa amo bueno privatizaciones punto privatizaciones similar a lo que pasó en los años 90 con la diferencia o sea quieren replicar ese modelo que permitió en los primeros años vender el patrimonio nacional perder la soberanía y que ingresen dólares que después se termina yendo porque en ese momento el esquema de convertibilidad necesitabas todo el tiempo para emitir un peso tener respaldo en dólares y además tienes que pagar deuda porque era un proceso que funcionó con la toma de deuda constante y remataron todas lo que ellos llamaron las joyas de la abuela que eran las empresas públicas bueno las que quedan las quieren rematar Aerolíneas Argentinas que no queda claro no explican cómo van a ser para interconectar a todas las provincias como lo hace en este momento Aerolíneas Argentinas cómo lo puede hacer eso el sector privado sin dejar rutas aéreas por fuera en Arsa Radio y Televisión AISA el Correo Argentino Belgrano Cargas Sociedad Operadora Ferroviaria los Corredores Viales y de manera parcial Núcleo Eléctrica Argentina y el Complejo Yacimiento Carbonífero de Río Turbio agrego también como siempre estoy haciendo ahora la aclaración del dictamen de Lustó excluye Aerolíneas Argentinas al Correo y a Radio y Televisión Son todas empresas muy importantes para las provincias lo venimos charlando siempre los casos de Correo Argentino en el interior los abrazos los carteros despedidos Aerolíneas Argentinas que esto no me voy a cansar de destacarlo aquellos que formaron parte de la coalición cambiemos diciendo que Aerolíneas Argentinas era un agujero negro déficit por todos lados una porquería hoy tenés muchos de esos que están diciendo Aerolíneas no la privatizamos ni locos porque evidentemente sabían que Aerolíneas era muy importante como tener una Aerolínea de bandera y rentable bueno dentro de este esquema de vengo a destruir el Estado y el Estado se corre el Poder Ejecutivo tiene facultades para intervenir transformar o disolver todo tipo de organismos o empresas estatales y ahí están por ejemplo el Banco Nacional de Datos Genéticos el Hospital Posadas ARSAT bueno todos estos que pueden había un listado que era mucho más grande después lo redujeron y lo que hace el proyecto de Martín Lusto es reducirlo todavía más por ejemplo al listado que sacan o que excluyen incorpora al Banco Nacional de Datos Genéticos al INTI al Servicio Meteorológico Nacional etcétera y acota esta delegación de intervención a un año recordemos igual que ya lo están desfinanciando ya hay despido del 30% del INTI datos genéticos lo están desfinanciando por eso tuvo media sanción es impresionante es que es toda una locura hubo legisladores nacionales diputados nacionales que decidieron votar que Javier Milay pueda destruir porque no habla solamente de fusionar puede eliminar puede eliminarlo o sea hacer desaparecer el Servicio Meteorológico Nacional en que cabeza caben bueno después no se sorprendan cuando se encuentran con que se adelanta la ola de frío bueno y esas cosas que dicen bueno al final no compramos los vagos porque se adelantó la ola de frío bueno por ahí necesitas tener ¿no? alguna fuente de datos fidedignas pasemos a la siguiente placa importante tema bueno esto es lo que acabamos de hablar el Ejecutivo tiene facultades para intervenir transformar disolver todo tipo de organismos como empresas estatales bueno paquete reforma laboral importantísimo también es un punto que venimos discutiendo porque elimina las sanciones a los empleadores que no que tienen sus trabajadores de manera no registrada o no están blanqueados después sanciona a los trabajadores que hagan un bloqueo en su lugar de trabajo incluso pueden ser una causa justa de despido si vos querés hacer por ejemplo un reclamo y ejercer tu derecho a huelga si ese reclamo implica que vos tengas que bloquear o que por ejemplo se puedan decir no pudo ingresar a mi trabajo porque estaban haciendo una huelga puede ser una causal de despido eso se había sacado en diputados y ahora se vuelve a introducir no crea la figura de colaboradores también que antes eran cinco y ahora con esta modificación que se hizo la bajan a tres a ver si lo podemos ver en la placa en este telar de la abundancia de monotributistas en donde un monotributista puede tener la figura de colaborador o sea otros monotributistas que se desprendan de su figura en vez de cinco pueden ser tres sí bueno habilita la creación del fondo de cese laboral permite blanquear trabajadores sin ningún tipo de exigencia lo incrementa el periodo de prueba de un año bueno estos puntos los hemos discutido mucho la incertidumbre que te genera solamente hoy tener estar con tres meses de prueba en un trabajo y no saber si seguís si no seguís si tienes que salir a buscar otro trabajo en este contexto tan difícil imagínate estar así un año ¿no? bueno y lo que siempre repetimos durante los 90 se regularon las leyes se desregularon las leyes laborales y se perdieron millones de puestos de trabajo y desde los 2003 en adelante con estas leyes laborales se crearon millones de puestos de trabajo claramente se puede ayornar la materia laboral pero lo que va a suceder es que van a dejar de pagar multas que van a contratar por menos y que te van a despedir más fácil sin pagarte nada si quieren hacer una puerta giratoria que se pueda contratar pero sobre todo despedir fácil y es cierto lo que dice Cristian porque hay una cuestión de plantear que hay sectores particulares del mundo del trabajo quizás vinculados a la tecnología a la programación de inteligencia artificial que quizás tienen como una lógica donde ya no son las 8 horas de trabajo rígidas o los convenios colectivos de trabajo se tiene que discutir en particular cada sector que conoce sus particularidades entre quienes forman parte quienes son los actores de esos sectores o de esos convenios pero bueno lo que sucedió efectivamente es durante el periodo de hasta el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se generaron un montón de puestos de trabajo incluso en el sector privado y registrado porque ellos también el discurso siempre se genera empleo público y la verdad es que no es así el gobierno de Mauricio Macri se destruyeron sobre todo en dos años porque 2018 y 2019 fueron los años más críticos 279 mil puestos de trabajo en prácticamente dos años pero bueno tomemos la totalidad del periodo en cuatro años de Mauricio Macri se perdieron 279 mil puestos de trabajo a la par de que se hicieron reducción de impuestos supuestamente era un gobierno que incluso es amigo de los mercados y de los agentes económicos ahora fíjate lo grave de mi ley que en seis meses va a equiparar la misma cantidad de puestos de trabajo que se perdieron durante todo el Macri lo mismo pero más rápido pero mucho más rápido en seis meses bueno en realidad Macri perdió 279 mil y con mi ley estamos de diciembre a los últimos datos disponibles que son marzo se perdieron 95 mil puestos falta un poquito más pero sí hoy hoy ahí decía Weiss el de la construcción dijo en la construcción se perdieron 100 mil puestos de trabajo sí entre directos indirectos se perdió 100 mil puestos de trabajo en la construcción así que yo creo que debemos andar más de 100 mil de lo que estamos no sé el último número que tuvimos nosotros era 140 y pico ¿no? ayer actualizando el día claro no solo construcción sino en todo en general claro incluido sector público y todo en blanco claro pasemos a la siguiente placa porque hay más información bueno elimina la responsabilidad del blanqueo de trabajadores sin exigencia el periodo de pruebas de un año bueno esto ya un poco lo contamos ¿no? pone pase a disponibilidad de trabajadores estatales por 12 meses esto es terrible también la incertidumbre que le da a todos los trabajadores públicos pero bueno ya bastante estigmatización también están haciendo en este momento que no saben si les van a renovar o no les van a renovar sus contratos pasemos al siguiente punto todo esto es lo que mañana se va a debatir y lo que ya votaron los diputados y lo que ya tuvo medida de sanción es impresionante respecto a la moratoria se condenan deudas y reconocen 60 meses de aportes a empleadores que no registraron a sus trabajadores mientras tanto se elimina la moratoria previsional y esto es un punto importante ¿por qué? porque al eliminarse la moratoria se elimina la posibilidad de muchísimas mujeres pero también hombres que no tienen los años de aporte no van a poder acceder a una jubilación las mujeres recién a los 65 años van a poder acceder a una PUAM que es la pensión universal de adultos mayores que es el 80% de una jubilación mínima si es la jubilación mínima está bajísima te dan todavía más precarización a un sector que está precarizado de esta manera 9 de cada 10 mujeres no se van a poder jubilar por más de que estén en la edad y 7 de cada 10 hombres además de que es no pensionable bueno la verdad es que tiene un... y nadie puede pensar que hay gente que no trabajó ¿no? digo porque viste que están esos que dicen no, metieron gente al sistema previsional por la ventana porque no habían hecho aporte claramente porque trabajan porque la economía argentina está informalizada en gran parte nadie puede pensar que 9 de cada 10 mujeres y 7 de cada 10 hombres no trabajaron en su vida y llegaron a grandes sin haber hecho aporte porque no trabajaron y porque no lo hicieron claramente porque no se los hicieron los aportes algo que decíamos en la placa es que no reconoce los aportes ¿por qué? porque vos no podés acceder a una jubilación y por ahí aportaste 10 años no los 30 pero sí 10 años bueno no importa no los reconoce es insólito si el proyecto de Lusto Lusto ahí tiene un punto es que agregar una prestación de retiro proporcional que se ajusta según la cantidad de años de aportes que vos tengas y las mujeres pueden acceder a los 60 años digo haciendo los paralelismos entre los proyectos pero sí bueno efectivamente esta moratoria no reconoce sobre todo el gran trabajo invisibilizado además que tienen las mujeres las tareas del cuidado etcétera esto es entonces lo que se va a debatir mañana en el Senado por lo menos en materia económica Florencia Gutiérrez excelente como siempre clarísima bueno en un día clave para entender Florencia Gutiérrez le ponen palabras para que entendamos todo este quilombo que hay dos cosas me dice viste que Lusto lo que hizo subió varios tweets con sus posturas con respecto a los distintos temas que se van a tratar en el Senado y me dice puede ser que el paquete fiscal Unión por la Patria apoye el dictamen de Lusto ¿qué pasa si la mayor parte de esa propuesta que hace el gobierno así importante pierde? porque entre Unión por la Patria Valustó más dos o tres radicales más empieza a perder y pierde el paquete fiscal pierde en esas que son importantes dice atención con eso si ahí volvemos a lo mismo tiene que rechazarse los dictámenes que tuvieron más firmas antes bueno puede pasar obviamente a ver con jubilaciones dice si le ponen eso Milay se va a recalentar con jubilaciones pasó unión por la patria dejó que se volteara su dictamen para votar el de radicalismo con modificaciones o sea para Milay la peor pesadilla debe ser que se apruebe algo de Lusto con todo lo que se encargó de deligrarlo aparte porque son las propuestas de él y lo otro que me dicen es ¿qué pasa si a Krexler le rechazan la nominación? o sea Unión por la Patria va a votar a favor de que le dé el voto a Krexler recién en un canal el senador Unión por la Patria y dijo el pliego de Krexler de no se lo voto sí es por mayoría simple claro no sería difícil bueno devolverle el favor si todos los que votan a favor de la ley yo te lo van a pedir acá le digo algo el escenario que estoy pensando ya hace unos minutos sobre todo lo que está pasando en este momento es la posibilidad certera de que se vote el dictamen de Martín Lusto que digamos salga la ley base de Lusto no la del gobierno porque Recalde dijo hoy algo muy importante Unión por la Patria estaría dispuesto a votar el dictamen de Martín Lusto lo dijo hoy pasó desapercibido que rechacen el del gobierno que rechacen todos y lleguemos al de Lusto y que se consiga que los votos estén para el de Lusto y eso sería para el gobierno un problema pero también para la oposición porque insisto en lo que me dijeron hoy si la ley viene pelada y se entiende la ley pelada como la ley de Lusto esto es lo que dice el gobierno si viene con Rulo si vuelve a diputados si vuelve a diputados la ley Lusto si vuelve a la ley pelada que es la ley Lusto vuelve a diputados el gobierno va a insistir para que salga la ley original pero yo ahí tengo una duda pero ahí estamos pará pará porque ahí estamos hablando y no lo sé porque es un proyecto diferente yo lo estoy pensando el de Martín Lusto es un proyecto diferente tal cual es otro proyecto no tiene que pasar no sería ahí la cámara inicial el Senado y la revisora va a tener que ser diputados porque si el gobierno puede insistir con el texto y estoy especulando con el texto original quiere decir que lo que está haciendo Lusto es introducirle modificaciones claro no voltearle la ley al gobierno para aprobar una ley nueva modificaciones para pelar la ley yo le llamo ley Lusto pero sigue siendo la ley base original le llamo ley Lusto pero es la ley base para saber que no no es el escenario de rechazar todos los proyectos hasta llegar al de Lusto sino permitir que Martín Lusto proponga cambios y darle los votos exactamente pensemos que uno de los cambios más importantes que no lo mencioné es el que el proyecto Lusto por ejemplo no contempla el RIGI dice que se apruebe que apruebe el Senado lo que tiene media sanción ya del proyecto de GNL para que se den las inversiones eso si lo creo posible claro bueno yo a eso si lo creo posible es un tema una alianza para tener la mayor cantidad de votos posible bueno que va a pasar en diputados si llega la ley base de Lusto cuando el gobierno va a decir no yo esta ley no la quiero mi ley va a gobernar con la ley de Lusto mi ley quiere la ley original está bien después habrá muy definición con la de Lusto seguro que no ¿sabes que quiero yo? claro cerrar las burradas de Argentina te lo pido por mucha dor ni había la burrada esto la verdad es que lo vamos a saber mañana 10 de la mañana gracias al cielo va a estar el pase en vivo para desaznarnos sobre lo que está sucediendo pero con una gran cobertura del destape durante todo el día usted va a estar en la calle voy a estar ahí mismo en la plaza de mayo desde las 10 de la plaza del congreso en la plaza del congreso estoy negociando estoy negociando a full para que la votación sea en el horario programante de la 10 de la noche no sé si me va a salir pero bueno yo voy a ir a la plaza yo lo que digo mañana mañana vengan quédense en el destape todo el día porque acá se cocina voy antes a la plaza y después bueno ¿qué va a ser? bueno esperame con una cena una cena vamos a ver los nominados de la burrada de Argentina Política cuatro como siempre en nuestro canal de YouTube nos buscan como el destape y en la zona del chat tienen estos cuatro nominados Jorge Macri diciendo que nadie firmó el comunicado que supuestamente firmaron los 10 gobernadores de Juntos por el Cambio y que ahora están saliendo aisladamente en medios de comunicación a decir que bancan la ley base Manuel Adorni hicimos lo que pudimos como gobierno bueno parece que eso no alcanza sin acreditación para Diana Mondino en el G7 pero sí para la hermana de Javier Milei digamos todo y Adorni defendiendo a Peto Velo porque es lo más grande que hay es lo más grande vocero presidencial es lo más grande me gusta me gusta es lo más grande que hay voy a ir con es lo más grande que hay yo voy con Adorni ¿cuál? hay dos el primero es lo más grande que hay el primero es lo más grande que hay hicimos lo que pudimos nadie firmó el comunicado no, no, es lo más grande que hay no, el de Adorni hicimos lo que pudimos es lo más grande que hay es lo más grande que hay vos Flor ya está, unanimidad Adorni sale el proyecto sale el proyecto por unanimidad es lo más grande que hay a ver vamos a ver los datos oficiales porque nosotros elegimos pero ustedes también eligieron desde sus casas cuál es la borrada del día sí señor es lo más grande que hay Manuel Adorni yo dije lo más grande que hay sí, después dijo lo más grande que hay claro te lo dijo no, por eso te lo digo acabo de decir lo más grande que hay Dios mío aún no testigo ganamos hablemos del fenómeno Adorni eso lleva el 58% es un fenómeno hablemos del fenómeno Adorni y hablemos de que son las 10 de la noche y nosotros nos tenemos que ir pero será hasta mañana en un día recontra movido porque el senado debate la ley base acá a las 7 de la tarde Argentina Política duerman bien hoy que mañana van a hacer falta energías chau 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 chau